Buenas tardes, buenas tardes a todos los presentes en este salón y a todos los que nos escuchan a través de RK20 Radio. Los saludos de los compañeros que hacen posible que este programa se lleve a cabo. Monse Torren en la dirección, Cristian Radú en los controles técnicos y ante el micrófono a la que os habla Cristóbal Quiménez. Bienvenidos a esta Casa de la Cultura de Villarvilla. A continuación y a través de los micrófonos de RK20 Radio vamos a iniciar este debate electoral para las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Villarvilla. Reunidos con anterioridad todos los candidatos de los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales, excepto el candidato de Izquierda Unida por la imposibilidad de contactar con él, se acuerda de manera consensuada que se celebre este debate sobre las propuestas electorales. Este debate se grabará íntegramente y se emitirá en RK20 Radio. Además, dicha grabación estará disponible en la página web del Ayuntamiento hasta el día de las elecciones, para que pueda ser consultada por todos los vecinos. Estas, vamos a decir rápidamente, las normas que se han consensuado y se van a aplicar en este debate. Hay una primera parte del debate que tendrá una duración aproximada de 90 minutos en la que se van a debatir temas por bloques. Por un lado será Economía y Hacienda, por otro lado Medio Ambiente, por otro lado Deporte, Cultura, Educación y Empleo e Industria. Los tiempos que se han acordado para estos temas son la exposición inicial, cada candidato dispondrá de dos minutos y la réplica de cada candidato será de 1,5 minutos. Este piloto que tenemos ahí, que por favor si aquí pudiera apartar los vasos de ahí, ese piloto que tenemos ahí que normalmente indica que estamos en directo, en este caso lo vamos a utilizar para avisar a los candidatos de que se ha cumplido su tiempo. Cuando comiencen a hablar, Cristian contabilizará el tiempo y en el momento que llegue a los dos minutos se encenderá el piloto y el candidato dejará de hablar para así no tener que estar constantemente diciéndole que deje su discurso en ese momento. En la segunda parte del debate tendrá una duración aproximada de 30 minutos y en esa segunda parte se van a contestar las preguntas que ustedes quieran realizar. Para ello están disponibles unas hojas ahí en el escenario, ustedes escriben las preguntas y después seré yo como moderador el que elegiré cinco preguntas. Tendré en cuenta lógicamente preguntas, cosas, temas que no se hayan hablado en el debate. Lógicamente si se hacen preguntas del tema que ya se han hablado pues las intentaré obviar y poner, pero solo podré elegir cinco, intentaré elegir las mejores. Sin más titubeos, os voy a presentar a los candidatos que están aquí en este debate con el número uno, porque vamos a ver cómo dorsales tiene el número por esto de las intervenciones, la representante de Somos Villarvilla, Silvia Amela Antonín. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por otro lado, a su lado, del Grupo PIN, Antonio Barahona Menor, alcalde de Villarvilla. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Por parte del Partido Popular, Fernando López Álvarez. Fernando. Buenas tardes a todos. Y por parte, a mi izquierda, por parte de Ciudadanos, Óscar Saguillo Rubio. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. El representante de Unión, Progreso y Democracia, Fernando Cortés Carrasco. Fernando. Buenas tardes. Y, por último, el PSOE, José Luis Benedicto Sánchez. José Luis, yo lo que pediría a los candidatos a la hora de hablar, que es lo que está diciendo en este momento Cristian con gestos, es que intentemos acercarnos al micrófono a la distancia que yo estoy aproximadamente, y no hacer eso que acaba de hacer Óscar. No mover el micrófono porque es un ruido que sale mucho en la radio, ¿vale? Entonces, sin más titubeos, vamos a comenzar con este debate. Vamos a comenzar con el tema de Economía y Hacienda. Y tiene la palabra la representante, la candidata de Somos Villarvilla, Silvia Amela Antonín. Hola, buenas tardes. En el área de Economía y Hacienda, desde Somos Villarvilla, no solo nos vamos a preocupar en cuadrar unos presupuestos y presentar una liquidación de los mismos como unos excelentes contratos, sino que vamos, y no nos instalaremos en una comodidad presupuestaria calculada, sino que vamos a trabajar para que el esfuerzo fiscal al que estamos sometidos los ciudadanos sea más provechoso. Proponemos, nos comprometemos fundamentalmente a tres cosas. A tener un mayor rigor en la confección de los presupuestos anuales, para cubrir partidas referentes a necesidades sociales, empleo e infraestructuras. A que el salario de los cargos electos sea como máximo de tres veces el salario mínimo interprofesional. Y a conseguir un ahorro del 30% de los costes mediante la remunicipalización de los servicios que están actualmente esterranizados. Prestar nuestra visión a ciudadanía tiene los mismos costes laborales y materiales que si lo hace una empresa privada, que si lo hace un ayuntamiento. La única diferencia es que el ayuntamiento tiene la partida añadida de tener que pagar ese beneficio empresarial a la empresa y el 21% de vida por tratarse de un consumidor final. Desde, creemos que la gestión pública de los recursos debe ser pública. Y nos comprometemos a implantar de forma progresiva la gestión directa de todos los servicios, asumible, respetando los contratos vigentes y viendo la viabilidad de cada uno de ellos. En el tema de los impuestos municipales agradecemos a la PIM la rebaja del IBI, por ejemplo, pero nosotros tampoco nos comprometemos a no subir a ninguna subida de los tributos. Pero quiero hacer una puntualización. Lo que sí que pretendemos es que se pague un IVA máximo de las viviendas desocupadas y que sean propiedad de las constructoras y de los fondos que las han adquirido para especular. Nuestro compromiso con la participación ciudadana en la toma de decisiones también incluye que los ciudadanos participen activamente en la creación de los presupuestos... Silvia, por favor, cuando puedas, puedes ir acabando, puedes... Vale, venga. Muchas gracias. Silvia, candidata de Somos Villalbilla. Ahora tiene la palabra Antonio Barahona Menor, candidato por el PIB. Buenas tardes. Un pequeño recorrer. Cuando la PIM dejó el gobierno en 2007, la situación económica era superávit más 3.100.000 euros. Réstamo a largo plazo, un millón de euros. Dinero en las cuentas, 7.800.000 euros. Cuatro años después, cuando volvimos en 2011, la situación era. Déficit anual, menos 2.900.000 euros. Deuda a corto plazo, 12.700.000 euros. Dinero en las cuentas, 400.000 euros. Ahora que terminamos este mandato en 2015, la situación económica es. Superávit, 2.100.000 euros. Réstamo a largo plazo, 7.300.000 euros. Dinero en cuenta, 2.700.000 euros. Sí, puede continuar, puede continuar, que ha habido un pequeño... Pero puede continuar, puede continuar. La verdad, por la verdad, antes de presentar las propuestas, hay que dejar claro cómo se van a financiar. Porque aún partimos de una situación difícil. Los ingresos anuales que recibe el Ayuntamiento son 10.700.000 euros. Los gastos fijos anuales que afronta el Ayuntamiento son 10.800.000 euros. Durante los próximos cuatro años, tenemos que dedicar 1.450.000 euros cada año a pagar la vida. Con estos números, sólo podemos aspirar a mantener los servicios públicos esenciales. Por eso, la PIN presenta propuestas realistas y responsables que están diferenciadas en nuestro programa con los compromisos que asumimos en cada una de ellas. Según las propuestas, crearemos el portal de transferencia para garantizar a los vecinos que puedan acceder a toda la información sin descripciones. No aplicaremos subidas a los impuestos, tasas y precios públicos durante toda la lectura actual. Mantendremos los mismos tipos impositivos actuales. Sólo se aplicará el IPT anual que fija el Gobierno. Adquirimos el compromiso firme de saldar la deuda existente y de no incurrir en déficit presupuestario. Continuaremos con las bonificaciones en los impuestos a las familias numerosas y con el fraccionamiento del pago a los vecinos que los soliciten. El salario del alcalde será el 20% menor de lo que fija la ley del régimen local. Los contijales con dedicación exclusiva serán máximo 5. No nombraremos ningún cargo de confianza. Continuaremos sin generar gasto de representación y protocolo de los alcaldes y los contijales. Y dedicaremos una partida para presupuestos participativos. Para empezar, en 2016, dedicaremos 100.000 euros que serán asignados a los temas que definan los vecinos a través de la web municipal. Bueno, pues se ha finalizado el tiempo de Antonio Barahona Menor. Y ahora continuamos con el candidato por el Partido Popular, Fernando López Álvarez. Cuando quiera, Fernando. Buenas tardes. Desde el Partido Popular entendemos que la gestión económica de un ayuntamiento debe ir más allá de gestionar todos los ingresos que le vienen directamente bien por recursos propios o bien por transferencias. Entendemos que es hora de buscar medios auxiliares para poder plantear nuevas propuestas y cubrir más necesidades de los vecinos. Los tiempos, la crisis, los tiempos actuales y las perspectivas de futuro obligan a cualquier entidad a buscar diferentes formas de autofinanciación. Bueno, nosotros, entre las diferentes propuestas que traemos, la primera es que reduciremos la partida salarial destinada a los salarios del equipo de gobierno, alcalde y concejales, en un 10%. Haremos un estudio exhaustivo para ver la posibilidad de bajar impuestos, tasas y precios públicos. Lógicamente, comprometerse directamente a una bajada sería una locura porque hay que ver la situación real del ayuntamiento una vez que se llegue a él. De cara a los proveedores, estableceremos una reducción de los plazos para pagar, especialmente a los que están dentro del municipio. Como bien acabo de decir en la introducción, estableceremos vías alternativas para la generación de ingresos. Villalvilla es un municipio sin explotar, es un municipio que tiene recursos para poder realizar actividades y adquirir compromisos, repito, que generen ingresos. Reduciremos el gasto optimizando el consumo de todos los edificios municipales con un correcto plan de eficiencia energética. De cara a los vecinos, estableceremos la tarifa plana de pago, tal y como hacen grandes empresas, es posible ponerla desde el ayuntamiento con una regularización a final de año. Nos hemos comprometido a mantener los puestos de trabajo consolidados de la plantilla municipal. Villalvilla tiene que hacer todo aquello que incumbe al municipio, no solamente las competencias que tengan. No podemos dejar abandonados a los vecinos, aunque algunas competencias sean retiradas. generaremos empleo municipal dentro del marco legal y nos comprometemos... Bueno, tampoco se puede acabar, pero tampoco hay que acabar lo que se puede. Un poquito, pero bueno, tiene que hacer una cosa más que decir. Muy rápida. Nos comprometemos, dado la curiosa historia de este municipio, a hacer un estudio dentro de la Cámara de Cuentas de los últimos 20 años de vida que ha tenido Villalvilla, de los presupuestos de los últimos 20 años. Bueno, pues ya seguiremos quizás en la réplica si queda alguna propuesta por hacer. Pido a los candidatos de Ciencias de la Luz, pues tenemos unos segundos de cortesía para que, bueno, no acabe de golpe el discurso, ¿no? Ahora tiene la palabra el candidato de Ciudadanos, Óscar Saguillo Rubio. Buenas tardes. Desde el Grupo Ciudadanos plantearemos unos salarios del equipo de gobierno en función siempre del salario mínimo interprofesional. Publicaremos mensualmente las cuentas de gastos de todos y cada uno de los concejales y publicaremos igualmente sus agendas de trabajo semanalmente en la web municipal. Publicaremos mensualmente el Estado Presupuestario Municipal. Los funcionarios recuperarán los derechos sociales que han perdido durante los últimos años. Reduciremos los impuestos, el impuesto de vehículo y daremos mayores opciones de pago con más posibilidades de fraccionamiento. Eliminaremos la tasa de alcantarillado, reduciremos la tasa de basuras. Con esto queremos, aparte de crear un espacio de comodidad en el bolsillo de los vecinos, atraer nuevos vecinos y animar a empadronarse a cerca de 2.000 vecinos de Villa Alvía que están empadronados en Alcalá, Torrejón, etc. Y dar más opciones de pagos a los que ahora no pagan. Eliminaremos la tasa por tenencia de animales. Implantaremos un plan de bonificaciones y reducciones en el híbrido, tasa de basuras, impuestos, vehículos, para familias numerosas, parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, pensionistas, etc. Crearemos una Villa Alvía más segura, trayendo mayor población, empresas y servicios, mediante la implantación de una central de alarma y vigilancia local, conectándola a cámaras instaladas en puntos de paso y de especial riesgo del municipio, y dando la posibilidad a todos los vecinos que lo deseen, de conexión de sus alarmas individuales a la misma. La seguridad atraerá a habitantes, atraerá comercio, atraerá a empresas, atraerá a industria. También planteamos vías alternativas de obtención de ingresos a través de promociones, promotoras, etc. Gracias. Muchas gracias, Óscar Saguillo. No ha llegado a consumir el tiempo, después tenemos que dar el riesgo extra. Estaba entrenado. Bueno, y ahora como representante, como candidato de Unión Policía y Democracia, Fernando Cortés Carrasco. Bueno, nosotros en el tema de la auditoría de cuentas, en el tema de la economía de hacienda, lo primero que queremos hacer es una auditoría de cuentas. Y esto lo hacemos porque creemos que debe ser una norma habitual. De cada vez que empieza una legislatura, hacer una auditoría de cuentas y cada vez que acaba. Y luego también porque realmente es que, mirando las cuentas, no tenemos ninguna cuenta sólida. En la página web tenemos del ayuntamiento, los datos nos hablan de una cantidad distinta a los que nos habla luego el equipo de gobierno en su programa electoral. Hay un desfase de medio millón de euros entre un presupuesto que está publicado en la página web del presupuesto, de que se están hablando de los ingresos. Luego ha remitido, ahora mismo, acaba de decir, otro tipo de cifras a las que se está dando en el programa, en la publicidad electoral. No hay una cuenta sólida. Queremos realmente saber cuánto dinero hay. No buscamos nada oscuro realmente, pero queremos saber cuánto hay. Sí que lo damos el esfuerzo en el ahorro y creemos que es mucho mejor el ahorro a una política de desfazarlo, pero hay un punto medio. Un ayuntamiento no tiene que tener superávit. Un ayuntamiento lo que tiene que tener es el dinero que recoge mediante impuestos a los vecinos y devolverlo mediante servicios. Y nosotros es lo que queremos hacer. Nosotros queremos gestionar bien el dinero, no desfarrar, pero tampoco quitar servicios a los vecinos. Bueno, pues muchas gracias. Fernando Cortés Carrasco, de UPyD. Ahora tiene la palabra, sobre economía de hacienda, José Luis Benedicto, de PSOE. Cuando quieras. Bueno, vosotros, buenas tardes. Me gustaría hacer una reflexión antes de exponerles alguna de las propuestas del Partido Socialista. Estoy seguro de que lo saben, pero me voy a tomar la libertad de planta. No es lo mismo administrar que invertir. Ustedes van a elegir el día 24 a los que van a decidir en qué invierten y en qué se gastan su dinero. Como damos por hecho de que todos los ejercicios tienen que haber un superávit, este se destinará por votación popular, participación ciudadana, a mejorados de un servicio o servicios determinados, a reducción de impuestos o tasas en proporción al superávit, o amortización anticipada de la deuda que nos dejó el Partido Popular y los gobiernos. Proponemos la creación de una tasa municipal para parcelas desocupadas. Y cuando ponemos esta nueva tasa, pensamos en el viso y en el mirador. No se asusten. La mayoría, el 90 o el 95% de las parcelas son de los bancos o de los promotores. No nos cobran intereses por la financiación de la deuda. Y además, lo que se recaude por esta nueva tasa, sea cada núcleo de población el que decida en qué se invierte los recaudados, para mejorar su entorno. Volvemos a la participación ciudadana. Proponemos una reducción de los concejales liberados. Tres, como muchos. Con tantos que no vamos a ser, alguno o alguna, no le va a llegar ni me voy a concejar. Creo que no tengo que recordar que nos presentamos para servirles, no para recibirles. Doy por hecho que todos tenemos nuestro puesto de trabajo o nuestra pensión. Por tanto, doy por supuesto que nadie se presenta para conseguir un puesto de trabajo para cuatro años. Lo deben pensar. Son ustedes los que deciden con su voto. En todos los años, deuda cero. Municipalización de los servicios. Hay que recuperar el cementerio municipal. El Ayuntamiento puede gestionar perfectamente la limpieza de sus edificios. Miren, el Tribunal de Cuentas, en una última información, dice que la gestión directa es un 21% más barata. Hay que gestionar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y vamos a, sobre economía y hacienda, vamos a hacer esta réplica sobre este tema, que en principio, Silvia Amela, de Somos Villaquilla. Antes, la cortesía no va a estar bien conmigo, ya lo acuerdo, pero bueno. Por lo que veo, la propuesta de la tasa salarial, de los salarios de todos los caras directos, la llevamos todos en nuestro programa, por la mayoría. Nosotros hemos concretado exactamente que nos asignamos como muchos, tres veces, el salario de los caras directos, de todos los caras directos, que somos parte del programa. Nuestro tema del total de la asistencia, continuo mismo, porque compañero Pérez, falta comprensión en el tema de las cuentas. Está claro que los presupuestos, los presupuestos municipales, parece que están calculados de forma que sean cómodos para luego que la limitación salga favorable. El tema del superávit. Nosotros consideramos que un ayuntamiento no puede tener dinero en la cuenta. El dinero que se presentaba a sumos sociales y a las necesidades de los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Continuamos ahora con Antonio Barauna. El superávit. El superávit estaría muy bien con lo que tenemos que dedicar a muchísimas cosas, pero lamentablemente, durante los próximos cuatro años, ese superávit hay que dedicarlo a pagar la deuda. No olvidemos que nos invitamos con una deuda de 12.700.000 euros. Ahora tenemos 6 millones. En estos cuatro años hemos reducido la deuda en el cínico, pero aún nos ha ido a otros cuatro años para reducir la deuda. Precisamente, para eso está el superávit. Para reducir y saltar la deuda. Sobre el tema de los portales de transparencia, el ayuntamiento de la vida puede que sea el único ayuntamiento o uno de los pocos que sin que haya estado en vigor otra vez tiene un portal de transparencia donde quedan reciclados todos los contratos, convenios y gastos que generan el ayuntamiento. Sobre el salario de los carros públicos, hay que dedicar una vez por todas que quienes estamos aquí efectivamente estamos para salir a los ciudadanos, pero no podemos dejar de lado que algunas personas que necesiten vivir y por tanto trabajar para vivir salen de este trabajo que están realizando ese medio. Dará impresión, entonces, que aquí solamente podrían llegar o los jubilados o los ricos o los que, de alguna manera, necesiten esa remuneración. Yo creo que hay que dignificar. El puesto de representante de los ciudadanos es un impuesto al servicio de los ciudadanos pero es un trabajo que hay que dignificarlo y los trabajos dignos hay que cobrarlo. Todos, todos los trabajadores que trabajan trabajan con su salario y nosotros, los representantes de los ciudadanos, somos trabajadores al servicio de los ciudadanos, pero hay trabajadores que tenemos que ser remunerados dignos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Barahona. Ahora tiene la palabra Fernando López, de Partido Popular. Sí, en el Partido Popular entendemos que el Ayuntamiento tiene que tener superávit por la situación económica que vive. Cierto es que lo que necesita es una restriculación de todas las partidas salariales para evitar, entre otras cosas, tanta modificación de créditos como se produce a lo largo de la legislatura. Entendemos también que hay que dignificar el cargo político, también con la que está cayendo hoy en día es necesaria una bajada de todos los presupuestos. El Partido Popular concreta, concreta y creemos que más que los demás, nosotros hablamos de un 10%, que con el presupuesto de 2015 está en torno, si no me equivoco, a 24.158 euros de bajada de esa partida. Tenemos claro que hay que favorecer a los vecinos que estén en situación complicada económicamente y por eso estableceremos fórmulas que ayuden a facilitar el pago de tasas y de impuestos y realizaremos un correcto seguimiento y una exposición clara de los estados de cuenta del municipio, clara y comprensible para cualquier ciudadano. Muchas veces nos perdemos en tanto concepto de contabilidad y la gente necesita saber qué tenemos, cuánto nos queda y cómo se va a invertir. En eso emplearemos el tiempo nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos ahora en este caso con el candidato de Ciudadanos Óscar Saguillo. 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 Es que la diaresis de mi familia costó muchos años adquirirla. Bueno, muchas gracias. Desde el grupo Ciudadanos no vamos a discutir los programas del resto de agrupaciones, de grupos políticos. Entendemos que se los han trabajado bien, se los han estudiado y creen en ellos. Y nosotros venimos a sumar, no venimos aquí a discutir con nadie. Creemos, como aclaración, que el superávit se puede emplear en deuda y en otras cosas, la deuda se puede refinanciar. Utilizar medios auxiliares para obtener ingresos para el ayuntamiento es una buena idea y es un avance más en la gestión municipal. Y el tema de la transparencia de los cargos públicos, un concejal debe ser transparente, no, vamos, inmaculado. Debe tener publicado todo su salario, sus gastos personales y su trabajo. La agenda del concejal debe estar publicada. Todos debemos saber en qué gasta su horario el concejal electo. Gracias. Muchas gracias, Óscar Saguillo. Ya vamos aprendiendo y ahora UPyD con Fernando Cortés tiene la palabra. A ver, por ley un municipio tiene que cuadrar su presupuesto. Tanto, el desnudamiento por ley debe ser cero y la deuda que tiene por ley la debe pagar. Lo que se tiene que hacer es gestionar los pocos recursos, que es cierto que los municipios no tienen los recursos necesarios. La financiación municipal realmente es deficiente, pero se pueden hacer cosas. Nosotros proponemos hacer un estudio de competencias impropias de un ayuntamiento. Son competencias, si está muy marcado por la ley, lo que compete a la administración autonómica y lo que compete a la administración municipal. y aquí es muy extenso. Entonces, nosotros vamos a hacer ese estudio. Todas las competencias que sean impropias y esté asumiendo con coste el ayuntamiento, pues lo que hay que hacer es reclamarle a la administración que las asuma y entonces se liberarán recursos. Y eso se puede hacer y eso es coste cero. Y eso es una de las cosas que nosotros vamos a trabajar en ello. Y luego también vamos a hacer otra cosa. Nosotros, con la autoridad de cuentas, tampoco creemos que sea necesario ir unos 20 años hacia atrás, me parece demasiado, pero vamos a, por lo menos, dos o tres legislaturas que quisiéramos mirar. Y si encontramos algo, es para intentar recuperar el dinero. Si ha habido de verdad un destilfarro que sea punible. Y eso lo queremos hacer. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Continuamos ya en esta réplica de Economía y Hacienda con José Luis Benedicto de PSOE. Cuando quiera, José Luis. Qué mejor tema que la economía para hablar de la corrupción. Mire, durante estos cuatro años que el Partido Socialista de Villamilla hemos sido el único partido que hemos denunciado en los plenos y en los resultados la corrupción en el asuntamiento de Villamilla. ¿Por qué no lo ha hecho la tiene? Ellos sabrán mirar. El Partido Popular no se iban a denunciar a ellos mismos. Hemos presentado dos denuncias que siguen su curso. A la salida les haremos entrega de un documento que dice en qué momento se encuentra una de ellas. Y les podemos garantizar que si hubiéramos tenido acceso directo a la documentación habríamos puesto alguna más. ¿Cómo se puede admitir que nadie sepa quién era el conductor del vehículo Renault Megane del Ayuntamiento matrícula 2105PTZ que hacía repostaje de hasta 800 euros. Que en un año ha gastado casi 20.000 euros. Si nos han engañado en esto ¿qué no nos habrán hecho? No había dinero para pagar el gasoil de los colegios pero sí para pagar el de estas tarjetas. Esperamos que la justicia con sus medios lo resuelva y contiene a quien ha malversado de esta manera. Como estamos convencidos de que ustedes tienen saber qué se hizo con su dinero por tanto si nos conceden su confianza en estas elecciones estén seguros de que habrá más denuncias porque 13 millones de euros no se volatilizan no desaparecen alguien se los lleva y esto es lo que ustedes nos piden honestidad. Gracias. Muchas gracias José Luis Benedicto del PSOE hemos finalizado esta primera ronda iniciamos este segundo tema que es medio ambiente comienza Silvia Amena cuando quieras que diga perdón José Luis Benedicto Bueno respecto al medio ambiente tenemos que ser un pueblo ejemplar en el reciclado aparte de un buen servicio de limpieza debemos convencer a nuestros vecinos de la necesidad vital del reciclado que es la mejor forma de cuidar nuestro medio ambiente voy a enumerarles algunas de las propuestas del Partido Socialista el Partido Socialista de Villavilla presentó la única moción contra la instalación del macrovercedero en Loecho al pleno del Ayuntamiento que se aprobó con el voto a favor de la Plin y el voto en contra del Partido Popular por cierto en el penúltimo pleno los de Podemos lo somos dijeron que se adherían a la propuesta del Partido Socialista de Villavilla pero cuando la presentamos por lo visto o no vivían en Villavilla o no les había entrado el virus de la política política creemos que Villavilla le ha pagado su cuota de solidaridad con el vertedero de Alcalá y desde aquí pedimos que se cierre y se selle de forma de la forma más estricta y segura para que no volvamos a sufrir sus malos olores y su contaminación les pedimos a los vecinos que si encuentran algún animal muerto y se producen los malos olores llamen directamente a ser pronas de la Guardia creemos que esto no es la panacea pero menos sirve presentarlas ante otros estamentos como medio ambiente o sanidad de la Comunidad en Madrid que no hacen caso otra pregunta es inconcebible es inadmisible la situación del arroyo a su paso por Villavilla juntó un colegio público y un par es inaceptable que esa cloaca esté al lado de nuestros hijos que sea una posible a su paso por el viso es normal a esto le ayuda y mucho la depuradora de la urbanización del peso la primera medida que proponemos nada más tomar posesión del nuevo gobierno municipal es la denuncia de dicha situación donde sea necesaria ante todos los estamentos medioambientales y si es necesario por la vía judicial tercero renegociar el contrato de recogida de las basuras salió casi un millón de euros más barato esto ha significado menos contenedores y servicio más deficiente no cumple con la contratación de trabajadores por vacaciones o bajas y no sirve descontarles un poco la factura hay que hacerles cumplir la contratación de estos trabajadores hay mucho más gracias 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 José Luis Benedicto y ahora tiene la palabra ahora sí somos Villarvilla Silvia Amela hola desde Somos Villarvilla nos comprometemos a un modelo de municipio sostenible en todas las universidades y sobre todo en relación con el medioambiental cabe decir que desde el nacimiento de nuestra agrupación nos hemos posicionado totalmente en contra del macrovertedero de derechas y no únicamente llamado complejo mediambiental nos ha sorprendido de forma muy ingrata que la mayor parte de los vecinos de este municipio no tenía ni la más remota idea de su futuro existencia igualmente también nos ha sorprendido ingratamente no ver a ningún representante de este consistorio en las noveninaciones convocadas en contra ni las campañas de los compañeros que hemos estado haciendo las calles de nuestro municipio y eso que en el macrovertedero está a tres kilómetros y medio de nuestro vamos a seguir teniendo un ánimo supergerante respecto a este proyecto e involucraremos a todos los vecinos para que participen y se manifiesten activamente nos mueve la ecología y vamos a dar ejemplo de ello desde los colegios pasando por el ayuntamiento hasta nuestro hogar proponemos una administración eco-comprometida crearemos la figura del sector energético municipal de manera que busque la optimización de todos los gastos energéticos de las instalaciones municipales y la implicación de todos en buenas prácticas en relación con el consumo energético sostenible fomentaremos el programa para concienciar a toda la población en temas medioambientales a largo plazo tenemos la intención de impulsar un programa para la implantación de una planta de compostaje para fomentar el reciclaje de la materia orgánica reduciendo residuos y dándoles otra fertilidad como se está haciendo en otros muchos municipios y con muy buenos resultados usaríamos ese compost para los campiones y buenas flotas del municipio incentivaremos el uso del punto limpio mediante una rebaja en el costo de las razones creemos firmemente que el medioambiente y la sostenibilidad es obligación de todos y de los restos públicos sobre todo muchas gracias muchas gracias Silvia y ahora tiene la palabra para hablar de medioambiente Antonio Barahona un pequeño recorrido para ti en el medioambiente es una materia transversal que afecta a todas las restricciones municipales por eso indicaremos a todas las concesalías en esas tareas fundamentales para la calidad cuando seguimos al gobierno en 2011 el servicio de limpieza de las calles y mantenimiento de zona breve del piso y el mirador no eran atendidos por la empresa contratada por el ayuntamiento hoy en el 2015 sí lo es cuando seguimos al gobierno en 2011 el mantenimiento de los padres infantiles no eran atendidos por especialistas hoy en 2015 una empresa especializada se encarga a su mantenimiento hasta que asumimos al gobierno en 2011 el ayuntamiento no sostenía al vertedero de la N35 ni a la instalación del vertedero de lo hecho hoy desde el 2011 el ayuntamiento supone contarlo algunas propuestas el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria está dimensionado por los habitantes actuales a medida que estos aumenten se incrementarán los medios necesarios realizaremos campañas de sensibilización al comentar la utilización del punto limpio y municipal el uso de contenedores la recogida de restos de coda y el reciclaje de todo tipo de residuos continuaremos con nuestra oposición al vertedero de residuos de la carretera N35 y a la instalación del complejo de tratamiento de residuos de lo hecho construiremos en el mirador un parque con una superficie de tres líneas en una parcela municipal localizada en la avenida de los parques naturales ejecutaremos el plan de cura con el canal para regar con agua reciclada procedente la recicladora de Torres de la Lameda continuaremos con la empresa especializada en parques infantiles realizando un plan de conservación para mejorar paulatinamente los elementos acordes con la normativa vigente en cada momento ampliaremos el parque infantil del parque del lago de Griso dotándolo de más y nuevos elementos debido a la demanda existente traeremos un servicio especializado y dedicado a la recogida de experimentos caninos dotándolo de medios mecánicos realizaremos campañas de sensibilización sobre el consumo de agua y energía reduciendo el ruido reciclado de todo tipo de residuos y cuidado a los espacos de uso público realizaremos un proyecto de huertos ecológicos en el Viso en la zona próxima a la vida del área de un palarroyo lugar adecuado por ser zona hombre con un nivel freático superficial acondicionaremos paulatinamente los caminos públicos que unen las diferentes zonas urbanas del municipio de manera que se formen una red rural para uso de senderismo y cicloturismo muchas gracias muchas gracias antonio barahona y ahora tiene la palabra fernando lópez fernando para el partido popular el medio ambiente de villalvilla cuenta con una riqueza y diversidad ambiental y paisajista paisajística que requiere una gestión responsable el cuidado y conservación del entorno es la mejor garantía de futuro para nuestro municipio el medio ambiente es un un área que hay que trabajar continuamente no solamente al finalizar las legislaturas nos dedicaremos a proteger y gestionar los espacios verdes del municipio para ello contaremos y fomentaremos con el voluntariado social y crearemos lo que llamamos las brigadas verdes conservaremos las vías pecuarias fomentando el uso racional de las mismas trabajaremos por la concienciación del cuidado del medio ambiente y del reciclado de los residuos cada vez más importante para el desarrollo de la vida social y para nuestro futuro reestructuraremos el plan municipal de parques y jardines adecuando todas las instalaciones de pequeños y de mayores para que puedan hacer uso y disfrute de las mismas estableceremos un plan periódico municipal de poda entendemos que la poda no es igual en todas las áreas del municipio y no es lo mismo en todos los meses del año estudiaremos la viabilidad de un plan de eficiencia energética tanto en edificios municipales como en algún lado público crearemos huertos urbanos para fomentar las prácticas ecológicas de nuestros mayores y pequeños dotaremos de áreas de recreo para perros a las zonas carentes de ellas del municipio haremos hincapié en el cumplimiento de las normas de higiene y salubridad en lo referente a la recogida de excrementos crearemos la oficina de referencia para asesoramiento y apoyo a los dueños de animales de compañía que al día de hoy se encuentran bastante desorientados instaremos al mantenimiento asidio del arroyo del tesoro coincidimos en que el estado actual del arroyo tanto en el colegio como a su parque como a la altura del parque es insostenible seremos insistentes en la limpieza de todo tipo de residuos en el entorno natural exigiendo la rehabilitación de las zonas afectadas a los responsables muchas gracias Fernando y ahora continuamos con Oscar Sagullo de Ciudadanos muchas gracias Ciudadanos pensamos que medioambiente es vida es salud es familia vamos a paralizar totalmente y a reubicar el macrovertero de Loeches ¿por qué? porque tanto a nivel local desde Villalvilla como a nivel autonómico con los cuatro diputados de ciudadanos pertenecientes a la comarca de Lenares totalmente comprometidos en la causa paralizaremos el proyecto y lo reubicaremos lejos de nuestras familias crearemos una sociedad mixta 51% ayuntamiento 49% empresa privada por concesión para gestionar la recogida de residuos limpieza viaria gestión de puntos limpios mantenimiento de jardinería el culmen de este proyecto será la implantación de la recogida neumática subterránea de basuras con puntos de recogida fuera de las zonas habitadas daremos opciones de trabajo prioritario a vecinos del municipio en situación de necesidad en los equipos de limpieza viaria y jardinería crearemos un punto limpio móvil itinerante evitando costosos desplazamientos a los vecinos tomaremos medidas para parar la contaminación acústica para empezar un mapa acústico del municipio implantaremos un plan municipal de eficiencia energética para reducir en un 40 a 50% la factura de electricidad reduciendo a la vez un 90% la emisión de CO2 energía solar geotérmica calderas de biomasa y crearemos una pequeña central de energía eólica quiere saber más ciudadanos villalvilla.com muchas gracias muchas gracias Oscar Saguillo y para finalizar medio ambiente esta primera ronda Fernando Cortés tiene la palabra bueno pues yo creo que me he equivocado porque yo creo que veníamos a un debate porque si es la cuestión es un debate de propuestas en cuanto a los temas que estamos hablando porque si venimos a leer el programa que yo también tengo un programa y lo puedo leer pero yo creo que veníamos a dilatir ¿no? en cuanto a lo que dice dentro de las limitaciones que tenemos con el formato bueno nosotros en UPyD tuvimos todos en cuanto al medio ambiente y en cuanto al tema del vertedero para fijar nuestra posición nosotros tuvimos una reunión todas las agrupaciones de todas las agrupaciones de UPyD de todos los pueblos del Valle de Lenares en la asamblea de Madrid con nuestros diputados de la asamblea de Madrid yo no sabía que Ciudadanos tenía cuatro diputados en la comarca nosotros teníamos unos diputados de la asamblea que están trabajando en ello nuestra posición es que es primero que es una competencia el vertedero es una competencia autonómica nadie quiere un vertedero cerca de su casa pero nadie por mí que estuviera en Leganés mejor en Leganés o mejor en Burgos o mejor en Francia pero es un tema técnico nosotros lo consideramos un tema técnico no vamos a ser beligerantes en el tema del vertedero pero eso no quiere decir que no seamos vigilantes no se puede convertir como muchas veces se hace cosas técnicas en temas políticos si no se ha aprobado todavía el tema del vertedero es por un tema político porque si tienen mayoría autonómica para hacerlo y tienen mayoría la municipal de Loeche para hacerlo no lo han querido hacer por tema político si a nosotros los informes desde el ayuntamiento tenemos se tiene que ir a todas las reuniones de la mancomunidad si al final técnicamente quien diga que no se ponga que diga donde se tiene que poner y eso lo tienen que hacer los técnicos y lo que queremos nosotros es a nivel político es dejar de ingerir políticamente en cuestiones técnicas entonces es muy fácil decir el vertedero no al lado de mi casa pues evidentemente no tampoco quieren el vertedero como bien está diciendo los vecinos de Tulema y de Peñasalvas el vertedero que existe en Alcalá de Hinares pues nadie quiere un vertedero cerca de su casa pero es un tema técnico bueno pues muchas gracias Fernando Cortés UPyD y ahora con este turno de réplica sobre medio ambiente comienza el turno de réplica José Luis Benedito por supuesto que aquí todos sabemos ver ¿saben ustedes que desde la apuesta del funcionamiento de la Decuradora del Disho no ha cumplido ni una sola vez las condiciones que figuran en la autorización de vertidos aprobada por la confederación ideográfica del TAN por superar los límites legislativos en duvidez fósforo total sólidos en suspensión y muchos otros elementos contaminantes por lo que se ha recibido o se recibió en el Ayuntamiento hasta una orden de cierre de la casa y ya podemos hablar del colector de la Alcalá durante ocho años cuatro de gobierno del Partido Popular y los tres y estos otros cuatro de la PIN el Partido Socialista de Villavilla ha preguntado y ha exigido su conexión a la red general y numerables temas y ahí sigue sin conectar luego decimos que el arroyo es una potencia y luego en el tema del macroverterero pues hay un conflicto cuanto menos es un poco precioso el candidato del Partido Popular que darle algo en esto de la política en Villavilla al que no manda la destine y se va a otro lado de la monta muchas gracias muchas gracias ahora tiene la palabra Silvia Mela Silvia Mela de Somos Antillas a ver a la primera oportunidad que nosotros pudimos como grupo jurídico y nos posicionamos en contra el macroverterero y a la primera vez que nos pusimos en pleno a posicionarnos en contra o sea por lo tanto eso no significa que la vivienda aparece si nos dejamos totalmente en contra del macroverterero es más hemos ido a manifestaciones y nos hemos adherido a la plataforma en contra del macroverterero no nos vale desde nuestro punto de vista no nos vale solo una manifestación institucional sino que queremos que los vecinos conozcan y se involucren porque ante el pareja de la ruquilla muy lejos el macroverterero no es el feminismo y no se trata de como algo técnico sino que se trata de cambiar el sistema y si desde nosotros como vecinos podemos hacer presión para que eso jura lo haremos ¿vale? respecto al tema de la limpieza de los de la recogida de basuras y de la limpieza de los parques de jacines y de las calles de este municipio si se re-municipan y utilizan muchos de los servicios consignamos una garantía de limpieza y más económico y podremos exigir más a nuestros empleados directamente desde el ayuntamiento para que se hagan las cosas mejores no a través de la empresa de su forma nada Muchas gracias Silvia y ahora continuamos con Antonio Guaraón la ley fue el único agatido cuando es que esta votación al perfume evidentemente hizo unas alegaciones a la estrategia de residuos de la comunidad de Madrid esa estrategia de residuos la aprobó el partido popular en el gobierno de la comunidad de Madrid porque es una competencia de la comunidad autónoma no se opuso en la comunidad autónoma el único partido insisto que se opuso a eso hizo la ley de acciones a la estrategia de residuos fue la PIN la reforma de la comunidad de Madrid y lo hizo porque precisamente contemplaba una comunidad del este que estaba próxima a nuestro municipio tan próxima estaba que de ahí nació la mediación del percedero de la M300 y evidentemente cuando esto se formate buscarían una alternativa que estaría dentro de la Mancomunidad del Este y por tanto cerca de los municipios por tanto los partidos políticos que tienen representación en la comunidad autónoma y en el gobierno de la nación harían muy bien que esas competencias que son de esas administraciones le dirigiesen a sus partidos que luchasen por ello que no trajesen esas competencias precisamente al ayuntamiento donde no las tienen donde lo único que podemos hacer es alegraciones contra un monstruo grande como en la comunidad de Madrid contra un monstruo grande como puede ser el gobierno de la nación un tiqui mejor decirles a vuestros partidos que las instituciones donde gobiernan o donde hacen oposición que se dediquen precisamente a cumplir con sus competencias que afectan a los municipios por ejemplo y eliminar los arroyos que es de la confederación y la confederación y la confederación muchas gracias Fernando Antonio perdón muchas gracias y ahora continuamos con Fernando Fernando López bien por seguir un poquito con la broma hay una cosa que se llama disciplina de voto que no quiere decir que alguno no esté en contra a veces pero respeta la mayoría y entonces ahora simplemente nos dedicamos a defender lo mismo pero con más solidez solamente por aclarar opuestos a decir así chascarrillos por decimos el nuestro el representante del partido popular sigue defendiendo sus criterios pero ahora con más solidez identificado con unas siglas que ya anunció a las que respetaba y votaba siempre excepto en el municipio por otro lado decimos que lógicamente para poder facilitar todo el reciclado de los vecinos y toda esa sensibilización tenemos que dar una mayor accesibilidad al punto limpio para todos ellos vamos a colaborar con todas las asociaciones de animales del municipio que se encuentran bastante desatendidas y hacer hincapié en el contrato en recuperar o potenciar el contrato de desinsectaciones de ratizaciones etcétera en cuanto al macrovertedero coincidimos con la teoría en este caso de UPyD la ubicación está está claro que los vecinos a lo mejor no tienen algunos vecinos no tendrán la información de que no es una planta de plasma como en un principio se presentó el proyecto no tiene que ver nada con la incineración es un proceso de ósmosis inversa que no genera ningún tipo de contaminación la postura del partido popular de Villalbilla va a ser hacer un seguimiento del cumplimiento de todas las normas medioambientales nosotros consideramos que las medidas de seguridad que establece este tipo de plantas que ya están funcionando en otros puntos de España no generan ningún peligro y en algún lado ojalá estuvieran lejos coincidimos con UPyD ojalá estuvieran lejos pero en algún lado tienen que llegar nos ha tocado aquí y entonces tenemos que seguir perdón hacer seguir y cumplir las normas medioambientales para evitar cualquier problema de cara a los vecinos disculpo por el tiempo continuamos ahora con Óscar Salud bien bueno voy a contestar a todos en primer lugar al representante del partido socialista yo estando en otra agrupación política siempre voté que no al macrovertedero siempre votamos que no está en todas las actas votamos que no a la incorporación de otros municipios al macrovertedero al vertedero de lo hechos primero eso segundo el macrovertedero es un engendro que va a dar servicio a un millón de habitantes se va a hacer a imagen y semejanza de otro que está en Toledo aquel que crea que el macrovertedero va a cumplir todas las normas medioambientales que se vaya a Toledo se sitúe a favor del viento a dos kilómetros y que respire hondo y luego que venga y lo cuente respecto al compañero de UPyD pues es verdad no tenemos ningún diputado las encuestas nos dan 30 diputados para la comunidad de Madrid es posible que los de UPyD a partir del día 25 no estén en la comunidad de Madrid muchas gracias muchas gracias Oscar y finaliza este turno de réplica Fernando Cortés de UPyD me vale para dos contestaciones nosotros estamos muy orgullosos de los diputados que tenemos en la asamblea de Madrid de UPyD la verdad es que han trabajado cuatro años duramente de una manera muy difícil siempre contra el partido popular y bueno y esto viene a cuento a pensar que la política municipal acaba en el burbu la mayoría de las competencias que nos afectan a todos los vecinos de cualquier municipio están en la asamblea y es el partido popular pero bueno pero que realmente que la posición tanto como solo falta solo hay que ir a la asamblea como el PSOE izquierda anida pues realmente pues hacen una posición pues bueno pues un poco de posture nosotros en eso aunque tengamos o no tengamos las encuestas en orden en orden que ya se verá felicidades por las encuestas nosotros seguiremos teniendo unos compañeros y un grupo que nos estará apoyando y eso es una ventaja realmente para el municipio nosotros desde UPyD los que nos presentamos nos sentimos muy agropados por nuestro partido y tenemos gente preparada y es gente creemos que siguiera estando pero si no está el partido siguiera estando y las áreas donde necesitamos asesoramiento pues seguirán estando y seguimos teniendo y seguiremos teniendo el 25 de mayo seguiremos teniendo 5 diputados nacionales o sea tampoco pensemos aquí que todo que todo se ha acabado es cierto muchas gracias bueno pues comenzamos con este este nuevo tema deporte cultura y educación y lo inicia Fernando Cortés de UPyD bueno pues nosotros creemos firmemente en la enseñanza pública para nosotros la enseñanza pública en la educación es un pilar en cualquier ámbito y una de las cosas que es desde a nivel municipal hay que hacer y hay que estar muy vigilante es vigilar el absentismo escolar evidentemente no en colegio en una edad más temprana en un colegio más temprano pues hay mucho menos absentismo laboral pues hay laboral perdón absentismo escolar pero hay que estar vigilante para que se pueda cumplir la enseñanza obligatoria y que nadie se quede atrás y eso el ayuntamiento puede hacer mucho puede hacer mucho con asistentes sociales con las décadas de comedor con programas para hacer un seguimiento y para poder hacer esta ayuda a estos jóvenes que quizás se quieren salir del sistema educativo nosotros como estamos a favor de la enseñanza de la enseñanza pública no queremos un colegio concertado en el viso como algunos programas están proponen nosotros no creemos que la solución de la educación venga por la por la concentración de colegios no por la concentración sino por la construcción de colegios concertados es cierto que hay que adecuar las plazas también estamos hablando de una competencia como muchas otras autonómica pero eso hay que hacerlo todo con diálogo pero colegios públicos los que se quieran colegios concertados nosotros no somos a favor porque la experiencia lo que nos está demostrando es que los en los colegios los colegios concertados luego realmente la enseñanza no es gratuita para los para los para los los alumnos muchas gracias Fernando y ahora continuamos con José Luis Binedito del PSOE como ustedes son tres temas que dan para mucho así que voy a ir rápido y resumiendo sobre cultura potenciar la constitución de una asociación cultural con millarillano independiente de los partidos políticos y apoyada desde el ayuntamiento que organiza actividades culturales mensuales en deportes municipalización progresiva a lo mejor no es posible de una vez pero sí poco a poco creación de un bono para actividades deportivas culturales y de transporte para familias con dificultades en el universo educación creación de un consejo municipal para la educación que entre otras cosas unificue criterios entre los centros educativos de Villano partida presupuestaria para becas y ayudas al estudio con un presupuesto inicial de 100.000 bilingüismo sí o sí el instituto es bilingüe o desaparece en el intento de enmarcar las actividades y amurar fuerzas para la construcción del bilingüismo en el instituto Don Pelayo el partido socialista de Villavilla propuso al pleno la creación de una comisión por el bilingüismo aprobada por todos los partidos que se ha reunido una sola vez y los dos encargos que exigieron la concejal de educación los ha realizado como si fueran decisiones suyas y por supuesto no conocemos el resultado de las decisiones vamos a hacer una afirmación independientemente de que entremos en el gobierno municipal o no si el partido socialista gobierna en la comunidad en Madrid el instituto Don Pelayo para el curso de 2017 será bien gracias muchas gracias José Luis y ahora continuamos con Silvia Mera de Somos Villavilla uno de los pilares es una creación de un fondo de libros de texto en los colegios a través de donaciones de las familias que no los usen o a través de adquisición de notas por parte del propio entambiente entraremos a formar parte del programa Ciudades Empatadas con lo cual mostraremos un claro compromiso con la educación implicando a todos los actores sociales desde no solo la familia y las escuelas sino también a la administración y seguiremos peleando para conseguir ante la consejería que la enseñanza de lengüe aparezca por fin en el Instituto Nacional la acción del gobierno municipal ha de ser promover y facilitar la actividad física y no el deporte entendiendo este como una competición organizada y regulada que fomenta la competitividad nosotros promoveremos hábitos saludables y la realización de una actividad física junto con la administración y la vida ordenada es uno de ellos por eso hoy proponemos anular el criterio de determinado gandis a la hora de priorizar el acceso a la utilización de instalaciones deportivas sobre todo en el caso de niños y de jóvenes los esfuerzos presupuestarios del ayuntamiento han de dirigirse a promocionar las actividades deportivas no competítimas el ayuntamiento generará bolsas de ayudas a disposición de aquellos que no puedan contar con medios suficientes para hacer frente al coste en el uso de las instalaciones y la instalación nueva de agua de piso consideramos que debe tener prioridad los colegios del municipio y aquellas personas que tengan necesidades de uso por destrucción médica o de piso firmaremos los colegios con la organización de las paradenales en la articulación de 10 años de la actividad física y el deporte poniendo a disposición de sus alumnos las instalaciones municipales muchas gracias silvia y ahora tiene la palabra antonio barra un pequeño recordatorio a la fin son unas materias fundamentales para el desarrollo integral de las instalaciones una adecuada oferta de la misma define a un municipio de cargos saludables hemos hablado de los conductores de piso como fue la medicina de la comisión por esto que fue abandonado por el anterior gobierno y que estará terminado gracias a la fin a finales del año de 2015 hemos subvencionado el transporte para que los alumnos acudan al Instituto Ateneo de Alcalá de Nare hasta que la comunidad que tiene la competencia otorga la enseñanza bilingüe al Instituto Dombrero de Villarillo hemos atendido con diligencia las competencias que tiene el ayuntamiento en los centros escolares culturales y deportivos mezclando sus equipamientos y ampliando sus actividades culturales deportivas y los horarios de la misma algunas propuestas finalizaremos la piscina de un grupo con el spa y la segunda fase del proyecto aprobado sala para actividades y pista de par hemos logrado que se manifieste y lograremos este termino continuaremos la construcción del polideportivo del piso con nuevas instalaciones según la demanda y el tratimiento de la población construiremos una pista de baloncesto una pista de patinaje e instalaremos elemento de gimnasia al aire libre para adultos en el minador instalaremos elemento de gimnasia al aire libre para adultos en la zona deportiva del piso colaboraremos con los clubes deportivos municipales aportando los medios necesarios para el desarrollo de su actividad introduciremos nuevas actividades deportivas atendiendo a las nuevas demandas de género duatrón patinaje y paddling continuaremos con la preparación de las reuniones deportivas escolares en la distancia de la ciudad deportiva mantendremos el transporte escolar a 10 aprendiz de la alcalá hasta que la comunidad tiene la competencia conceder conceder a la enseñanza de los vecinos para ayudar a la vida familiar potenciaremos y promocionaremos una escuela musical de música y danza y asociación musical de Villavilla y colaboraremos en la asociación de Villavilla Antonio si eso era una réplica ya se queda algo muchas gracias Antonio Barahona y ahora tiene la palabra Fernando López para el Partido Popular la educación la cultura y el deporte son tres valores fundamentales para la convivencia social entendemos que la identidad de un municipio viene determinada en buena medida por los valores intrínsecos del mismo la cultura y la educación consolida y enriquece estos valores favoreciendo la convivencia y el desarrollo social a su vez el deporte es una forma de ocio saludable que facilita la convivencia y la transmisión de todos los valores por todo ello lo que propone el Partido Popular es lo siguiente crearemos en educación crearemos el programa de mentes prodigiosas vamos a buscar y a potenciar esos estudiantes que son números unos y a tratar de prestar ayuda con un plan de colaboración con los mismos implantaremos la figura del dinamizador deportivo en el ámbito escolar para así vincular a todos los niños desde pequeños al mundo deportivo y alejarles de otras situaciones poco deseables fomentaremos el espíritu emprendedor en los jóvenes desde las edades más tempranas cosa necesaria necesaria para su futuro tal y como viene la economía celebraremos anualmente la olimpiada del conocimiento fomentando precisamente la participación la integración dentro del mundo de la educación para seguir proporcionando personas al programa que hemos dicho antes mentes prodigiosas dentro del programa de cultura crearemos el club de lectura para mayores y pequeños crearemos la escuela de teatro municipal implantaremos el programa conoce tu municipio con interactuación de adultos y jóvenes crearemos la escuela taurina del carretón en apoyo con apoyo de las asociaciones taurinas de villalvilla diseñaremos el primer programa formativo del mayor mantén tu mente despierta crearemos el rincón cultural en todos los edificios públicos y la figura del voluntariado cultural en el deporte es necesaria cambiar la gestión del deporte para hacer todas las infraestructuras sostenibles hacer una adecuación de las tarifas variar la oferta deportiva municipal para que sea compatible el entrenamiento de mayores y pequeños de manera simultánea motivar de esta manera la afluencia a los centros deportivos hacer un control y seguimiento de las instalaciones deportivas instalar una pista deportiva en el parque Arroyo del Tesorio que es una de las zonas municipales de todos los núcleos urbanos que no tiene este tipo de pistas y crearemos la imagen Villalvilla es deporte independientemente de la manera de gestión tiene que prevalecer Villalvilla es deporte muchas gracias Fernando y para finalizar este primer turno de deporte cultura educación Oscar Saguillo tiene la palabra de Ciudadanos muchas gracias nosotros proponemos una reducción drástica de las tarifas de acceso a las escuelas deportivas municipales con ventajas a colectivos en problemas económicos sociales o de discapacidad por ejemplo acceso gratuito a menores de 12 años a todas las actividades deportivas crearemos nuevas escuelas deportivas como la de baloncesto esquí badminton etcétera y ampliaremos las actuales con escuelas de alto rendimiento como una verdadera opción profesional para nuestros jóvenes dotaremos dotaremos de mayores medios e instalaciones al club de tiro de Villa al Villa y al club de agromodelismo que son siempre grandes olvidados rehabilitaremos las instalaciones y exigiremos de las promotoras inmobiliarias del viso que se gasten lo estipulado 4,7 millones de euros en las citadas instalaciones deportivas con mejoras como tapar las pistas de pádel y tenis a hacer nuevas instalaciones de spa etcétera etcétera y el equipo de Guadalupe Lucas nos gusta mucho crearemos y dotaremos la escuela de teatro y crearemos y dotaremos igualmente la escuela de arte taurina en respuesta a la demanda de un colectivo importante del municipio y a las asociaciones taurinas que les representan estas tres escuelas podrán desarrollar sus actividades y demostraciones en una nueva construcción que vemos vital para la economía buvillera una nueva plaza de toros cubierta polivalente con locales comerciales de explotación municipal promocionaremos a los artistas locales y las actuaciones online de todos los representantes de la cultura municipal dotaremos de libros de texto gratis a los menores empadronados en el municipio hemos contactado con varios fondos bibliográficos y contamos con medios auxiliares de financiación el bilingüismo como bandera y por supuesto se acabó esperar por un colegio concertado en el viso veremos la forma de ayudar al titular de los derechos para su implantación definitiva y su viabilidad económica los alumnos de Villalvilla no tienen por qué buscar otras opciones en Alcalá en Torrejón si la pueden tener en Villalvilla muchas gracias gracias Oscar y ahora vamos a tener esta réplica de deporte y cultura y educación réplica de minuto y medio comienza Fernando Cortés bueno el de UPyD en el tema de los toros es que no vaya ninguna ningún tipo de subvención nosotros lo que decimos es ni prohibición pero ni subvención nada de dinero público para para crear una escuela de Tauro ni tampoco para apoyar ningún tipo de eventos de este tipo pero ni prohibición ni subvención luego hay una cosa para nosotros somos más modestos nosotros una cosa que sí que queremos que se pueda hacer muy sencilla es aprovechar todo el campo que tenemos alrededor para arreglar rebrozar y señalizar y hacer rutas de senderismo y de rutas de mountain bike de bicicleta creemos que por muy poco dinero eso es un poco tener un poco de un poco de interés en hacerlo tenemos la orografía ideal para hacerlo y se pueden hacer rutas circulares se puede hablar con otros municipios para por ejemplo todo el paseo de la vega cruzar que llegue hasta Anchuelo por ejemplo si hablamos con ellos y eso es una idea que sin gastar mucho pues se puede hacer en el tema del instituto bilingüismo sí pero tampoco entendemos la confrontación la competencia sí es de la comunidad de Madrid pero realmente es el clausro de profesores que tiene que decidir si el clausro del consejo del instituto si cambia de no bilingüe a bilingüe muchas gracias Fernando ahora tiene la palabra José Luis Benedicto bueno a mí en estos cuatro años una cosa que me ha preocupado con los compañeros del Partido Socialista de Villavillar ha sido el tema del bilingüismo pero el tema del bilingüismo porque es una condición para que el instituto subsista es que no hay otra posibilidad si no es bilingüe al que calculen ustedes que se van de lo heche es 444 no es bien y a todo esto a mí me gustaría preguntar qué ha hecho el Partido Popular estos cuatro años por el bilingüismo nada quién gobernaba en la Comunidad de Madrid durante estos cuatro años el Partido Popular no se tiene constancia de que hayan presentado ante su consejera y le hayan expuesto las necesidades del bilingüismo en el Instituto Don Pelé y saben por qué no lo han hecho porque ellos no han hecho oposición porque no han trabajado desde la oposición para Villavillar porque entre dimisión y otra y otra olvidaron para lo que fueron elegidos una apreciación personal a mí me hubiera encantado que ahora el Partido Popular tuviera como bandera haber conseguido de su consejera el bilingüismo para el Instituto Don Pelé porque además creemos que los intereses generales están por encima de los intereses partidistas y vuelvo a repetir si el Partido Socialista gobierna en la Comunidad de Madrid el Instituto Don Pelé para el curso 2016-2017 será bilingüe gracias gracias José Luis ahora tiene la palabra Somovilovilla Silvia Mela respecto al tema del bilingüismo que es el Instituto ya lo comenté en una ocasión nos parece una medida ahora mismo electoralista pero bueno nosotros también propondremos el apoyo al Instituto Social Bilingüe y en caso de que lo sea evidentemente seguiremos manteniendo esa preocupación aunque creemos que llegue a cuatro años tarde porque muchos de los alumnos ya han tenido que buscarse la vida para poder bajar la carga de los problemas entonces estamos de acuerdo en que la actividad física es esencial para el desarrollo de la persona lo único que pensamos que debe ser algo más accesible las casas para acceder a la asociación pública deben de trabajar deben de ser accesibles y que todo el mundo pueda hacer frente al pago de las mismas ahora con dinero público nosotros tampoco estamos de acuerdo en ninguna medida relacionada con el asunto de los problemas hay otras necesidades en el municipio más prioritaria de dedicar fotos a esa actividad muchas gracias muchas gracias ha finalizado muchas gracias y ahora tiene la palabra Antonio Barabra sobre la visión sobre la visión de la visión de la visión directa con el espacio durante estos cuatro años la plataforma independiente municipal se ha encontrado solo en el pleno intentando que esto se acceder en unos casos por oposición en otros casos por duda en otros casos por deseo de que no salga en otros casos por poner palos en las ruedas nos hemos encontrado con dificultades una y otra pero a pesar de todo hemos conseguido que los promotores cumplan con un compromiso que por cierto ha firmado con la plataforma independiente municipal la construcción de una piscina con SPA por valor de 4.800.000 euros que no 4.700.000 como decía Oscar la piscina ha sido un gran loco del equipo de gobierno y eso que quiere claro y que quiere claro también que ha sido gracias a su única y exclusiva lucha para que se consiga bilingüismo da la impresión que el bilingüismo ahora que no se está ya ya es culpa hay una ley de la comunidad de Madrid que dice cómo se ha conseguido el bilingüismo y no es precisamente como lo ha dicho el municipio pero a pesar de todo eso el concejal de educación Fernando Montero ha conseguido reunir al consejo escolar de Díaz con Pegayo y por 12 se ha presentado el concurso precisamente de la constitución del bilingüismo no se ha logrado no porque sea impregindible que los profesores estén de acuerdo sino porque la comunidad es que se hiciera la competencia y es la que asima los valores que las valoraciones pertinentes han decidido que no sea pedido pero no porque en la fin no haya hecho nada y no porque los profesores se han opuesto sino que se ha la competencia por la razón que se ha dicho que no muchas gracias Antonio y ahora tiene la palabra el candidato del Partido Popular Fernando López bien para el Partido Popular aclarar en primer lugar que hubo un pasado y hay un presente y habrá un futuro estaremos los 365 días del año ya sea gobernando en la oposición trabajando apoyaremos cualquier gestión para el bilingüismo no coincidimos en la versión que acaba de dar el señor Barahona sobre por qué no se ha conseguido nos sentimos queremos anunciar que nos sentimos motivadores de esa ayuda que se les ha dado a los vecinos para el transporte escolar al IES Atenea nos preocupa la sostenibilidad del spa si no se ha logrado hacer un deporte rentable con un centro deportivo municipal nos preocupa mucho debido a la densidad de población del municipio que este pueda llegar a ser sostenible y nos cree un problema económico nos centraremos en proporcionar empleo municipal a través del deporte tenemos monitores de sobra en el municipio que hemos formado precisamente en este municipio a los que progresivamente habrá que irles dando cabida traeremos cursos charlas y campeonatos nacionales de ámbito deportivo dado que tenemos instalaciones competentes para ello crearemos la liga escolar municipal la liga municipal de pádel y presumimos mucho de las coreografías de Guadalupe llevamos todos presumiendo de que son una maravilla y es cierto lo son es hora de crearles un certamen que sea con carácter autonómico regional e incluso nacional como ellos asisten a otros municipios incentivaremos la actividad deportiva para mayores con una formación complementaria e implantaremos nuevas actividades y planes de colaboración con entidades privadas para llevarlas a cabo muchas gracias fernando para finalizar ya este turno de réplica de porticultura educación tiene la palabra Oscar bien veo que estamos casi todos de acuerdo cuando ciudadanos gobiernen la comunidad de madrid tendré el apoyo del psoe para el bilingüismo en el instituto don pelayo con respecto a mi error de 100.000 euros tiene razón el señor alcalde son 4,8 millones masiva esto se solucionaría si este compromiso del 2006 hubiera desarrollado por los anteriores gobiernos municipales pero bueno también se soluciona si hacemos unas cuentas públicas de lo que cuesta hacer esa piscina así sabremos si es 1,4 o 1,5 que es el aval que hay que devolverles o los 4,8 que realmente se comprometieron a ejecutar con lo de los monitores del municipio estoy totalmente de acuerdo hay que dar prioridad a la gente que se forma para enseñar deporte en el municipio en las escuelas deportivas municipales y por lo demás bueno pues el tema de la escuela de artes escénicas precisamente está pensado para el tema de las niñas y niños que están en las coreografías de Guadalupe Lucas darles una visión mayor y más tiempo para desarrollar una escuela infantil juvenil etcétera etcétera muchas gracias muchas gracias muchas gracias Óscar Saguillo comenzamos Empleo e Industria con Óscar Saguillo de Ciudadanos muchas gracias bueno es frase de partido dentro de la agrupación de Ciudadanos que el enemigo de Ciudadanos no es el PSOE ni el PP ni ningún otro partido es el desempleo la corrupción pero sobre todo desempleo corrupción el paro crearemos en Villalvilla el pacto para el empleo entre Administración empresas locales y emprendedores crearemos planes de actuación conjunta para el empleo con las bolsas de trabajo de los municipios próximos y colindantes punto de información y orientación laboral en el Ayuntamiento lo crearemos a modo de empresa de trabajo temporal llevamos preparando un plan de empleo local para colectivos de difícil inserción meses y crearemos un centro especial de empleo para su desarrollo crearemos un centro formativo de talleres de oficios y lo uniremos al plan de empleo joven en Villalvilla para emprendedores un vivero de empresas y la red de empresas Villalvilla emprende daremos ayudas fiscales a los emprendedores y a las empresas con dificultades financieras que tengan futura viabilidad y lo puedan demostrar fomentaremos el consumo y el comercio en Villalvilla mercadillo municipal mensual mercadillo digital de segunda mano etcétera y para su mantenimiento estamos cansados de ver que se abren y se cierran bares y restaurantes en el municipio en industria crearemos la avenida del taller por petición de los profesionales del sector dotaremos de medios publicitarios municipales a las industrias y crearemos el servicio municipal de apoyo a la industria local para asesorar y ayudar en la obtención de ayudas y subvenciones y nunca nos olvidaremos de la agricultura crearemos un servicio municipal de apoyo a la agricultura perdón puede continuar que ha habido un pequeño error no no ya he terminado gracias muchas gracias Oscar y ahora continuamos con Fernando Contes de UBI bueno pues yo voy a hablar de mi experiencia personal y mi percepción como empresario aquí en Villalguilla lo que siempre he visto es que la sensación que hay es que se vive la política lo que es lo que es la empresa y la industria la actividad comercial está muy a la espalda se vive muy de espaldas contra contra el ayuntamiento por ejemplo se necesita ser mucho más proactivo a mi nunca me han llamado de Villalguilla diciendo oye mira tenemos una bolsa de trabajo mira tenemos una beca tenemos una formación desde Alcalá de Naren me han llamado a la empresa de Villalguilla eso es una cosa en 20 años que yo creo que es mejorable y no se puede vivir de espaldas y yo creo que eso es una cosa que hay que mejorar mediante planes pues sí pero es un poco tener más la intención de hacerlo hay que ser más proactivo en eso luego también nosotros proponemos en nuestro programa rebajar la presión fiscal sobre todo a a los pequeños comercios tanto el tema de marquesinas el tema de terrazas de ocupación de vía pública y también a los autónomos y si es necesario es subvencionarles o bonificarles dentro de los paremos que marca la ley en sus actividades luego también y esto ya va un poco en relación al empleo público pues realmente creemos que la plantilla pública pues ha ido menguando en aras del ahorro y y hay una cosa que por ley es obligatoria y es un tema un poco sensible que hay que hacer una relación de puestos de trabajo lo marca la ley no está hecha es un tema sensible porque eso obliga a dar una dotación y también obliga a las plazas que a sacarlas a concurso pero nosotros lo proponemos vamos nosotros queremos que sean méritos y capacidad no que sea la persona que esté contratada por por circunstancias y un funcionario tiene que ser por lo posible muchas gracias Fernando ahora tiene la palabra que en Villavilla no tenga cubierta sus necesidades básicas aumentaremos la partida destinada de servicios sociales con la municipalización de los servicios tal como proponemos los socialistas se podrá generar algún puesto de trabajo eso no significa y que nadie lo entienda así como una municipalización del desempeño por supuesto el mantenimiento de todos los puestos actuales del ayuntamiento para generar verdaderamente empleo tenemos que conseguir que se establezcan nuevas empresas e industrias en Villavilla y para ello proponemos unas modificaciones para las industrias y empresas que se establezcan y para las ya establecidas para las nuevas instalaciones en modificación del 100% durante 3 o 5 años en impuestos y casas dependiendo de la facturación de las empresas hasta un millón de euros de facturación 5 años y más de un millón de euros 3 años repito facturación no beneficio además cualquier empresa que ya esté instalada en Villavilla y que facture menos de un millón de euros y contrate un trabajador inscrito en la bolsa de empleo del ayuntamiento tendrá una bonificación en las tasas municipales y en el impuesto de actividades económicas del 10% por trabajador contratado el tiempo que lo tenga contratado con un máximo de 3 años otra forma posible de generar empleo es potenciar y realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo comercial del milón debemos seguir pidiendo toda clase de subvenciones que saque la comunidad de Madrid para generar el mayor número de empleo repito en Villavilla no puede haber ninguna familia que no tenga cubiertas sus necesidades gracias muchas gracias muchas gracias José Luis ahora interviene Silvia Mena tal y como he explicado en el área de economía y hacienda nuestra propuesta es la de municipalizar los servicios que ofrecen el ayuntamiento optando por la gestión directa de todos los que sean posibles esto no solo supone un ahorro que había detallado anteriormente y que pueda avanzar al 30% sino que supone también una relación de empleo un empleo más sostenible y más justo una vez hecha la municipalización de todos los servicios posibles haremos finalmente la famosa relación de vuestros de trabajo para conocer si la cantidad existente en la economía está o no sobre el dimensionado revisaremos las actividades políticas al superteneble estableciendo un plan de mejora y dirigirlo prácticamente a los jóvenes gestionando contactos con las empresas del municipio para que la fuerza de demanda y inconturando a los jóvenes con contactos en prácticas potenciaremos un puestadero para zona comercial del Lidador básicamente en el sector sobre la alimentación evidentemente como todos los municipios desean quisiéramos agregar una industria al municipio pero hemos de ser claros de que hemos de intentar desarrollar sobre todo en medio porque estamos en medio de otra nosotros planteamos realizar un censo de parcelas rústicas de las que expone el ayuntamiento y otras de la cultura privada que sean precarios y que puedan ofrecerse o bien con el número de los módicos o actividades para poner a disposición de los ciudadanos que lo deseen como un recurso económico para su uso como puertos en relación con esto también proponemos generar cooperativas para poder comercializar a precio justo estudiando fórmulas para no perjudicar a comercio local y que participen con el beneficio obtenido proponemos impulsar y facilitar los puertos de empleo y crear grupos de consumo desde el ayuntamiento se cederían terrenos o se facilitaría sucesión por parte de sus propietarios y se ofrecerían sus pensiones para la ronda de la explotación así como se cederían espacios municipales para realizar cursos de acto de economía muchas gracias silvia y ahora tiene la palabra antonio baragona de fin para ti estas materias son fundamentales para el progreso económico del municipio y para la generación de empleo para su objetivo por eso serán de acción que viva durante este mandato hemos logrado que se sale en el día una importante empresa multinacional que ha supuesto importantes ingresos para el ayuntamiento por licencia 280.000 euros por ti más de 25.000 euros al año por día más de 23.000 euros al año ha generado más de dispuesto de trabajo en los institutos y centrares y además ha generado empleo y economía y ingresa a esto se han impuesto absolutamente todos los partidos que estaban en el país el Partido Socialista y el Partido Popular y el Partido Popular en sus dos requientes Ciudadanos Ahora y el Partido Popular hemos revisado avances que han realizado la actividad de los comercios de Vigil ferias comerciales y frutacastronómicas que han supuesto un revolución para la economía comercial hemos adherido al ayuntamiento al proyecto Emprende Empresa para utilizar los trámites de creación de empresas algunas propuestas acondicionaremos las zonas industriales de Ubales y Marigud y construiremos un apartamento de Vigil junto a la Ratón y elaboraremos un plan de promoción exterior de las zonas industriales disponibles en el municipio propondremos a los empresarios recuperar la celebración de la actividad multisestorial en la industria y el comercio le activaremos la economía local ayudando al establecimiento de nuevas cines y creando una página web promocional aplicaremos el proyecto Emprende Empresa al que hemos adherido de conteniente para finalizar en acceder los trámites de creación de empresa alimentaremos un dinero de empresa multisestorial para colegir el riesgo de nuevos emprendedores o bolsillo adjudicaremos mediante concurso la zona comercial del migrador para el desarrollo de la actividad comercial que demandan por fin adjudicaremos mediante construcción y instalación de un diosbo de grano en el entorno del parque de largo del mismo realizaremos campañas para la promoción del comercio y de las empresas de municipios para que los vecinos de Villarría compren Villarril realizaremos formaciones del comercio y de las generías de municipios con exposiciones historiales y con las propuestas nos han cañinado los comerciantes y hosteleros potentraremos la bolsa de empleo publicitando la red municipal y desarrollaremos el convenio de formación de escuela online para que los vecinos de Villarría puedan realizarnos firmados entre el ayuntamiento y el grupo Muchas gracias Antonio y para finalizar esta sección de empleo e industria Fernando López del Partido Popular Los populares de Villarril estamos convencidos de que la sostenibilidad del municipio pasa por tener un tejido empresarial y comercial consolidado y respaldado por las acciones municipales y de todo ello depende el empleo de Villarril En este vaivene de concejales la verdad que no siento identificado con todo lo que acaba de decir el señor Barahona en toda esa organización de actividades que han generado movimiento empresarial e industrial en el municipio Creo que en todo ya que estamos diciendo que estuvimos estamos estaremos pues fui directamente participé directamente Es necesario y a día de hoy sí sin estar creada una partida económica para el empleo municipal Tenemos que establecer mecanismos de colaboración con los empresarios para motivar la contratación bien sea reduciendo sus impuestos o bien sea mediante bonificaciones o asignaciones para el pago de sus gastos empresariales Promoveremos la instalación de nuevas empresas Para ellos no es solamente necesario querer hacerlo es que es necesario sentarse a negociar con los dueños del suelo Villalvilla no tiene terreno industrial suficiente como para hacer un planteamiento amplio es necesario sentarse a hacer empatas Empresarios propietarios del suelo y ayuntamiento para hacer un plan económico que pueda motivar la integración y la llegada de nuevas empresas al municipio Es necesario motivar el consumo interno consumo interno con los negocios que están abiertos que pagan los impuestos mes a mes año a año a nuestro ayuntamiento Es necesario crear ese consumo para ello estableceremos la tarjeta Consume Villalvilla a la que se adquirirán la mayoría de los comercios estableciendo sus bonificaciones o mejoras en los precios Vamos a trabajar con el sector hostelero como se ha hecho hasta ahora repito en el que estuve perfectamente integrado para potenciar sector que es el que crea movimiento en el municipio le da vida a Villalvilla y genera expectativas de turismo Muchas gracias Fernando y ahora vamos a hacer este turno de réplica sobre este tema en Proindustria comienza la réplica Oscar Saguillo Bien primero Fernando candidato de UPID recojo tu propuesta cuando Ciudadanos Villalvilla gobierne este municipio como empresario que se te llamará se te ayudará y se te asesorará desde el ayuntamiento Respecto al tema de la relación de puestos de trabajo creo que llevo cuatro años viendo una relación de puestos de trabajo municipales cada vez que se ha pedido Antonio a lo mejor me he equivocado pero creo que la relación de puestos de trabajo está hecha respecto al tema de la cartonera no solo me opongo sino que ojalá unirá 5.000 cartoneras instaladas en Villalvilla ¿a qué es a lo que me opongo? me opongo a la clara medida discriminatoria que supone bonificar a la cartonera multinacional de las mayores de cartoneras del mundo en 180.000 euros para instalarse en este municipio porque a la cartonera que tiene mucho se le bonifica y a los que tienen poco no se les bonifica es a lo que me opongo nunca me opuesto a la instalación de la cartonera de hecho votamos a favor de la cartonera y votamos a favor de la recalificación de la parcela donde está la situada la cartonera lo que nunca entendimos fue la bonificación en impuestos muchas gracias Óscar y ahora Fernando Cortés la verdad que me sorprende que cuatro años siendo portavoz de la Partido Popular digamos el portavoz de la oposición que no sepa que la RPT es obligatoria en el momento de la vida no está hecha eso no quiere decir que no haya una lista de los trabajadores pero que eso no tiene nada que ver pero la RPT es otra cosa y que no sepa que somos recientemente al lado y que tú que estás aquí llevas cuatro años que no lo sepa o no se te sorprende bueno te sorprende que estás en el plato la verdad pero bueno si me llamas te escucharé y te entenderé gracias bueno coincido completamente con con el precio a diario del PSOE no tiene que haber una familia en Villa de Villa que yo creo que todos también que no tenga cubiertas sus necesidades de paz 800 personas en desempleo en Villa de Villa para una con 200.000 con los habitantes la verdad es una realidad muy importante y eso tiene que ser privado y nosotros en la parte apoyaremos cualquier iniciativa que sea en favor de esos finales y bueno ya nos va a ser mi última interrupción lo que quiero es agradecer al público y a todos los compañeros de mesa y también al público muchas gracias Fernando bueno yo quiero recordarle al señor Oscar Saguillo que es muy corto de memoria vaya el voto que no que sí al macro vertedero y mañana ustedes lo pueden ver porque vamos a colgar la copia del acta en la web del Partido Socialista sobre lo que dice el señor Barahona de la cartonera pues quiero recordarle que a la modificación que se tuvo que hacer para que pudieran hacer en altura el almacén que tienen el Partido Socialista de Villalbilla votó que sí a que se instara la cartonera votó que sí a lo que no votó que sí es y es que me molesta decirlo pero es que a veces usted obliga a lo que votó que no el Partido Socialista fue al regalo de bueno él ha dicho 180.000 euros yo 150 pero bueno que le regalaron a una empresa que factura 11.000 millones de dólares nada nada pecata minuta calculen lo que significa el tanto por ciento de toda esa facturación los 150.000 euros miren no sé si ustedes recuerdan que el candidato del Partido Popular ha estado tres años en el gobierno municipal de la PIN y ha estado como concejal de Empleo e Industria en esos tres años ¿saben cuántas subvenciones de la Comunidad de Madrid se han conseguido para generar empleo en Villalbilla? ninguna ninguna y estoy seguro que también saben las que se solicitaron ninguna pero hay una cosa muy clara donde es un segundo donde no debemos generar empleo por ética es en una lista electoral aquí hay una que más que una candidatura parece una agencia de colocación de empleo muchas gracias gracias a ti José Luis ahora tiene la palabra tiene la palabra representante de candidata por Somos Villalbilla Silvia Mela gracias a ver seamos sinceros es difícil que una empresa tan grande como la cartonera vuelva a instalarse en este municipio si es así evidentemente hay que facilitar su implantación pero no solo si se trata de una gran empresa sino si se trata de un pequeño comercio desde el ayuntamiento hay que facilitar que se genere empleo en este municipio vamos a ver el tema de la ERPT está claro que la ERPT no está hecha y así nos lo confirmó el señor Barahona en dos veces en dos intervenciones en el pleno y la respuesta que nos dio en el último fue bastante sorprendente o bien se lo dejan para el que venga o bien como otra medida electoralista no quieren mostrar en realidad en qué consiste la plantilla actual del ayuntamiento respecto al tema del empleo nosotros insisto a lo que he dicho antes defendemos el medio rural en el que nos encontramos y por lo tanto creemos que todas las actividades y todo el tema del empleo tiene que ir relacionado en desarrollarlo más que en intentar atraer empresas que bueno que si se atraen mejor pero se ha de facilitar el tema del medio rural ¿por qué se cree que se ha instalado el international paper en Villalbilla? él se podía se podía haber instalado en cualquier municipio muchos alcaldes me han preguntado ¿cómo lo has logrado? pues lo hemos logrado aplicando la ordenanza que tenemos que nos permite bonificar con un porcentaje la licencia de obras la licencia de obras que no la de actividad por eso se ha instalado en Villalbilla porque se le ha bonificado si no ¿de qué era necesario modificar la altura? ¿de qué era necesario aprobar el proyecto? lo que era necesario es bonificarlo para que se instalase se habla mucho de que hay que ayudar a las empresas pequeñas y medianas a que prosperen y se instalen lo hacemos y se critica pongámonos de acuerdo de todas formas una cosa quiero decir que los 11.000 millones de euros es el beneficio de la empresa a nivel mundial no a nivel de esta empresa no vayan a pensar que aquí en Villalbilla se generan 11.000 millones de dólares eso es a nivel mundial lo que también está claro es que la PIN es el único partido ya que ha habido discusión aquí que no tiene representantes en la comunidad de Madrid ni los tendrá pero yo espero que los demás partidos que los tendréis trabajen precisamente para los municipios que no se dediquen a hacer grandes políticas o grandes discursos o grandes aspavientos en el Parlamento y piensen en los pueblos en los municipios que ayuden a los ayuntamientos que son los que están precisamente frente a los problemas de los ciudadanos los que menos recursos tienen que hagan una ley de financiación y una buena ley de transferencia de competencias pero con su financiación que se dejen de hablar tanto de ayuntamientos a la hora de las elecciones y que los ayuden durante los cuatro años que están solos ante el peligro solo ante los ciudadanos intentando darle solución a todos los que le presentan Muchas gracias Antonio Y para finalizar para finalizar el candidato del Partido Popular Fernando López cuando quiera Fernando Bien para el Partido Popular hay una cosa que es fundamental en Villalubia tenemos en torno a 200 empresas y comercios y no tiene asignada una partida económica para poder potenciar todo esto que se está hablando es lo primero que habrá que hacer Hay que hacer una adecuación de los polígonos no ahora ya se tendría que haber hecho están abandonados no tiene señalización no hay paneles informativos de las empresas y hay que reorganizar el tránsito de los vehículos pesados que debido a este tipo de empresas tan famosas como International Paper está aumentando Vamos a dar prioridad a las empresas del municipio en la prestación de servicios al ayuntamiento dentro del marco legal fomentar la formación el asesoramiento tanto a desempleados como a empresas como hasta ahora está haciendo el ayuntamiento pero potenciando este trabajo vamos a y ya hemos confirmado el mantenimiento de los puestos municipales la plantilla municipal consideramos que no está sobredimensionada está mal organizada simplemente hay que variar algunas cosas está muy bien esto de hablar de empleo y de todas estas cosas que están diciendo aquí pero nadie se preocupó con los despidos que ha habido en el ayuntamiento ni el Partido Socialista ni PIN a la hora de defender esos puestos de empleo tan famosos que aquí se están diciendo es cierto que el Partido Popular tiene gobierno en Madrid y el Partido Socialista del Partido Popular de Villalbilla haremos la presión necesaria para defender los intereses municipales para que los vecinos de Villalbilla se sientan respaldados por el Partido Popular de Villalbilla haremos las presiones que sean necesarias también es fácil el papel de no tener a nadie en los gobiernos de la Comunidad de Madrid ni arriba porque te permite tomar las decisiones libremente y unas veces las ajustas a un lado y otras veces las ajustas al otro muchas gracias a todos por haber venido y felicitarles por la actuación no sé si la nuestra ha sido lo suficiente del mismo nivel que el suyo pero han cumplido todas las normas que ha dicho Cristóbal en un principio gracias muchas gracias Fernando muchas gracias bueno pues continuamos gracias a todos por ese silencio continuamos ya con la segunda parte del debate y es una parte pues en la que ustedes son los protagonistas con sus preguntas la verdad que han sido un barrio de preguntas pero bueno hemos tenido la suerte entre comillas de que muchas se repiten no hay muchas preguntas repetidas y creo que hoy vamos a poder contestar creo que vamos a poder contestar no sé que alguna se haya pasado a todas las preguntas que ustedes han hecho con estas cinco preguntas que he seleccionado porque hay aunque hay unas pequeñas variantes de unas a otras pero yo creo que todas van encaminadas y vamos a intentar encaminarlas así vamos a hacer la primera pregunta dos preguntas en una que sería sobre el sueldo dice una pregunta se le pregunta a todos los partidos sobre el sueldo del alcalde y cuántos concejales liberados van a tener y el sueldo de los mismos además se pregunta en la siguiente pregunta si se van a cargar gastos como de kilometraje representación dietas y etcétera entonces sobre esa pregunta que contesten por favor uno a uno los distintos candidatos y comienza en su respuesta la respuesta solamente de un minuto comienza Fernando López del Partido Popular como ya hemos anunciado a lo largo del debate el Partido Popular lleva dentro del programa una reducción de la partida salarial de concejales y alcalde de un 10% eso es más o menos 24.000 bueno 24.000 y pico euros el alcalde suponiendo que estuviera jornada completa estaría en torno a unos 35.000 euros aproximadamente y en esa misma proporción hacia abajo los concejales por supuesto no vamos a tener tarjetas gastos de representación cobros de ningún tipo de dieta cobros por asistencia pleno cobras por asistencia junta de gobierno todo eso queda anulado desde ya muchas gracias si yo creo que has contestado correctamente tenemos solo un minuto yo creo que has respondido a las respuestas y ahora tiene el paso Oscar Saguido nosotros lo tenemos muy claro sueldo del alcalde salario mínimo interprofesional ningún concejal liberado 100% al 50% y por qué porque hay suficiente personal ayuntamiento para ocuparse del trabajo de este municipio y más con 17 concejales que van a salir en estas elecciones igualmente cobro de dietas anulado para el equipo de gobierno evidentemente el equipo que está en la oposición tiene que ser remunerado con las dietas por asistencia a plenos y a comisiones informativas y por otra parte bueno pues nada más simplemente decir que todos los que vamos en ciudadanos vivimos de otra cosa esto es vocacional y que se nos remuneren las horas con el salario mínimo interprofesional me parece lo justo y lo adecuado gracias gracias Borupo Ide Fernando Cortés pues es una es una cuestión que no tenemos en el programa electoral yo coincido con con Antonio Barahona que la función pública debe estar debe estar bien remunerada en el sentido de también en el trabajo que se hace que un alcalde hay un aspecto que a partir de este año la ley cambió y por fin cada 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 municipio de los 8.000 que hay en España están limitados los baremos tanto cuántos concejales hay cuál es el sueldo máximo de un alcalde y entonces ahora con los habitantes que tiene Villa al Villa el sueldo máximo del alcalde tienen que ser 50.000 euros si no me equivoco eso es lo máximo sobre de ahí para abajo todo lo que se pueda también se puede repartir en cuanto los concejales que haya no sé si son tres o cuatro que sean el 100% del tiempo o que sean luego el doble al 50% pues es un tema que la verdad es que no lo tenemos planteado será pues lo lo más adecuado sobre todo es cuántos de libre de 100% de plena dedicación o luego ya gracias Fernando hay que intentar resumir no porque es sí 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 tenemos hay que intentar resumir lo que pasa que no hemos puesto el tiempo pero bueno gracias José Luis Benedicto bueno el Partido Socialista lo tiene muy claro esto de los sueldos como vamos a ganar por mayoría pues el alcalde no va a cobrar lo dije hace cuatro años y lo vuelvo a repetir yo no voy a cobrar del ayuntamiento si estoy en la oposición sí que cobraré lo que pagan por asistencia a pleno y a comisión que luego destino al partido porque es la única fórmula que tenemos para financiarnos pero como vamos a tener mayoría pues vamos a tener tres concejales liberados a 24.000 euros cada concejal 72.000 euros ni uno más nada de dietas nada de tarjetas por supuesto los concejales que están liberados y no cobrarán ni asistencias a plenos ni esas cosas creo que he sido bastante claro muchas gracias muchas gracias José Luis ahora Silvia Mela yo ya he comentado antes en mi intervención que el que el salario máximo para el alcalde será de tres veces el salario mínimo interprofesional que actualmente son 27.400 euros todos y cada uno de nosotros hemos firmado de la lista de mi candidatura hemos firmado un código ético que nos compromete a eso a no cobrar nada más ni dieta ni gastos de representación ni por la asistencia a plenos única y exclusivamente los tres veces el salario mínimo interprofesional muchas gracias y por último Antonio Barabra la nueva ley de base del régimen local dice que los ayuntamientos de hasta 15.000 habitantes el alcalde puede cobrar hasta 50.000 euros puede tener cinco concejales liberados y puede tener dos cargos de confianza la plataforma de mente municipal dice que su alcalde cobrará el 20% menos de ese salario es decir 40.000 euros brutos estamos hablando brutos que suponen unos 1.700 1.800 netos al mes tendrá un máximo de cinco concejales con dedicación exclusiva en función de de cómo se haga la distribución de concejalía no tendremos ningún cargo de confianza y este caso se da mucho a la demagogia hay que dignificar el puesto que representamos porque lo importante aquí es preguntar no es cuánto vas a cobrar sino cuánto vas a trabajar este alcalde que tenéis aquí ha hecho dos jornadas diarias durante todos los días de este año dos jornadas diarias lo importante es cuánto trabajas no cuánto cobras qué has conseguido para tu pueblo no cuánto cobras qué dedicación tienes no cuánto cobras lo demás es demagogia barata y parece mentira que dentro de los propios cargos públicos no estemos dignificando un puesto tan importante que representa a los ciudadanos de ese pueblo gracias gracias Antonio vamos con la segunda pregunta que es una que no se ha repetido demasiado si las demás que se van a hacer se han repetido mucho esta se ha repetido menos curiosamente la segunda pregunta igual a todos los candidatos qué medidas anticorrupción tienen previstas las distintas formaciones y de dónde se va a sacar el dinero las distintas formaciones para las propuestas que han realizado comienza la respuesta Antonio Barahona sí que de dónde se va a sacar el dinero para las propuestas que ustedes han hecho de lo que van a realizar Antonio Barahona contesta es el primero en contestar nosotros en las propuestas económicas hemos dicho los ingresos que tiene este ayuntamiento 10.300.000 euros los gastos fijos que tiene 10.200.000 euros nos quedan 100.000 euros con 100.000 euros tenemos que hacer algo más que los servicios esenciales de este ayuntamiento difícilmente se puede hacer algo más nosotros decimos que si se consiguen mayores ingresos y logramos mayores ahorros podremos hacer alguna propuesta en nuestro programa quedan claramente definidas aquellas propuestas que se pueden financiar con los gastos consolidados estarán marcadas de una determinada manera aquellas propuestas que nosotros hacemos las condicionamos a que haya mayores ingresos o menores gastos porque este municipio está creciendo vendrán más habitantes habrán más ingresos y se podrán hacer más cosas nosotros las señalamos esta propuesta las haremos si hay más ingresos o más ahorros y señalamos unas terceras propuestas aquellos que corresponden a otras administraciones ahí el ayuntamiento exigirá pactará acordará con la administración competente la realización de esas propuestas por tanto nuestro compromiso firme con todas aquellas propuestas que hacemos que están señaladas con los ingresos consolidados con los que no estén consolidados depende los ingresos que tengamos me digas anticorrupción que también está pero un resumiendo bien para la PIN eso sé que es un problema a nivel nacional sé que es un problema a nivel de la Comunidad de Madrid pero no es un nivel es un problema a nivel de Villa al Villa la plataforma independiente ha estado veinte años en los gobiernos municipales y ni uno solo de sus miembros ha tenido absolutamente ningún problema por tanto es un problema que nos preocupa pero en el caso de la plataforma independiente municipal no nos ocupa porque está garantizada la honestidad la falta de corrupción y cualquier otro dato a ese respecto gracias Antonio contesta ahora Fernando López recuerdo medidas anticorrupción y de dónde se va a sacar el dinero para todas las propuestas bien en cuanto a dónde se va a sacar el dinero el programa que presenta el Partido Popular es un programa que consideramos austero real y sobre todo realizable tenemos experiencia el nuevo equipo que llegamos en buscar fórmulas de autofinanciación financiación perdón de todo tipo de actividades y de la mayoría de las cosas que proponemos consideramos necesario y oportuno hacer una redistribución de las partidas económicos municipales hay un desequilibrio como hemos manifestado a lo largo del debate que habrá que poner al día es necesaria por muchas razones la motivación para la participación vecinal asociaciones y cualquier tipo de organización de vecinos sean peñas etcétera para poder reducir muchos de los gastos que actualmente tiene el municipio en cuanto a la corrupción el Partido Popular dentro del marco de la transparencia publicará continuamente todas las actuaciones hará públicas todas las actuaciones económicas hará públicas las agendas de compromisos de todos los concejales y hará permitirá un seguimiento vecinal de todo el presupuesto económico y la ejecución del mismo gracias Fernando ahora Oscar Sabullo la propuesta de ciudadanos a nivel nacional es evidente y es pública es decir ningún alto cargo ningún cargo público ningún candidato imputado ni ninguna causa judica con lo cual es la primera garantía para evitar la corrupción de origen la segunda garantía para garantizar la corrupción de destino cuando llegas al puesto pues hombre evidentemente si tú lo haces todo transparente si los cargos públicos tienen su sueldo su patrimonio sus bienes publicados si publicas los gastos de los concejales si publicas los ingresos de los concejales si las mesas de contratación son abiertas no sólo al resto de partidos sino a público en general se pueden hacer en el salón de plenos pues el coeficiente de corrupción se minimiza al mínimo respecto a dónde obtenemos dinero pues financiación directa impuestos tasas y demás promoción indirecta una medida en función de también lo que está hablando el partido popular de medidas extraordinarias es decir si hablamos de hacer una plaza de toros polivalente para también escuela de artes escénicas y demás evidentemente eso también es una fuente de ingresos constante para el municipio muchas gracias gracias Fernando que diga Oscar perdón con tanto nombre y tanto número arriba abajo pues uno se hay que estar muy atento aquí para poder ir cambiando y ahora tiene la palabra sí Fernando Fernando Cortés bueno pues su PID es siete años cero corruptos esto es las medidas que habéis comentado pues la verdad que son medidas que compartimos hay que hacer totalmente transparente el ayuntamiento tanto en los sueldos como en las contrataciones y luego todo eso accesible y publicado a que todos los vecinos lo puedan hacer y aquí hago el inciso de que nosotros tenemos intención de profesionalizar la página web del ayuntamiento dotarla de realmente que deje de ser una página amateur y que sea realmente plural y que realmente los vecinos puedan llegar allí a ver todo lo que se habla y todo lo que se trabaja en el ayuntamiento y todo lo que se tiene en los plenos y se contrata que lo puedan consultar es cierto lo que decís lo que pasa es que también aparte de decirlo hay que practicarlo gracias gracias Fernando ahora tiene la palabra José Luis Benedicto ya es por dos veces que el candidato de la PIN parece que es el único que dignifica el cargo político nosotros no lo hemos puesto en duda jamás he puesto en duda su trabajo como alcalde ni siquiera la de sus concejales jamás lo único que marco es el importe que hay que cobrar nada más y es la propuesta del partido socialista así que dignificamos el cargo político como los demás respecto a las medidas anticorrupción pues les voy a repetir el partido socialista de Villalbilla ha sido el único partido que durante cuatro años ha luchado contra la corrupción que se generó en el gobierno del partido popular y los trásfugas y no solamente lo hemos hecho pleno a pleno sino que además hemos llevado dos denuncias al juzgado que siguen en activo que si hubieran salido ustedes ya hay una colgada en el tablón de anuncios y ahora se les entregará personalmente para que tengan conocimiento de cómo va una de las denuncias y la otra pues están llamando a testigos cuando tengamos más información pues lo volcaremos en la página web o lo que sea para luchar contra la corrupción sólo hace falta una cosa y es que los que se presenten a las elecciones sean honestos nada más muchas gracias José Luis y para finalizar esta segunda pregunta Silvia Mela respecto al tema de las medidas anticorrupción vamos nosotros hemos firmado tal y como he comentado antes un código ético en el cual directamente hay una revocación del cargo y se pone a disposición de la agrupación en el caso de que haya algún imputado o algún asunto relacionado con la corrupción coincidimos todos plenamente en el tema de la transparencia eso evitará evitará casos de corrupción porque será el ayuntamiento tiene que ser totalmente transparente con paredes de cristal se conocerá todo desde todas las reuniones de la alcaldía todos los equipos de trabajo que se están haciendo los sueldos se hace una declaración de bienes de todos los los cargos públicos por lo tanto en principio no nos planteamos que exista ningún tipo de caso de corrupción pero bueno en caso de que existiera hemos firmado un código ético que nos obliga a revocar a revocar ese cargo el tema del dinero ¿no era? sí nosotros tal y como he comentado antes desde Somos Villalvilla apostamos por la remunicipalización y por lo tanto eso supone un ahorro del 30% que podemos invertir en los gastos estrictamente necesarios y más importantes en el municipio muchas gracias Amelia esta es la segunda pregunta y vamos ahora a formular la tercera pregunta que diría que es la pregunta que más se ha realizado la verdad que hay infinidad de papeles con distintos matices pero con esta misma pregunta dice lo siguiente se le pregunta lógicamente a todos y es si gobiernan piensan retirar la acusación contra María Luisa Castejón o van a mantenerla recordar que está imputada por un delito de malversación comienza la primera respuesta la hace Silvia Silvia Mela perdón es que vuelvo a repetir que sí si gobiernan piensan retirar la acusación contra María Luisa Castejón o van a mantenerla se recuerda que está imputada por un delito de malversación es lo que dice la pregunta pues mira sinceramente no puedo dar respuesta a esa pregunta porque nos falta información y es que yo ahora mismo no puedo defender nada nosotros es que es la pregunta que más hemos tenido que formular yo creo que esa pregunta no es de interés general ¿no? digo yo es algo particular no pero hemos considerado en este caso he considerado que había tanta tanta demanda de esta pregunta que me veo obligado a realizar lo siento pero no puedo comentar vale Antonio Barón bueno evidentemente es un proceso judicial y un proceso judicial no puede ser interrumpido por nadie el juez tendrá que dictar la sentencia que corresponda y evidentemente el equipo de gobierno perdón el equipo de gobierno la plataforma independiente municipal no va a interferir en las decisiones judiciales lo que el juez decida será si es culpable pues será penada y si no lo es pues será absuelta pero el equipo o sea la plataforma independiente municipal no va a interferir en las decisiones de los jueces gracias Fernando perdón Antonio y ahora Fernando Fernando de Partido Popular bueno el caso de Marisa Castejón el Partido Popular ha consultado con la asesoría jurídica en Génova y tenemos claro que no porque consideramos en la justicia y ya se ha pronunciado un juez en que no debía estar incluida dentro de un grupo de concejales del equipo de gobierno de la legislatura 2007-2011 María Luisa Castejón fue una trabajadora de ayuntamiento normalmente a cualquier trabajador que hace un acto que no sea correcto se le suele abrir un expediente y consideramos que por error o lo que sea fue incluido en una lista que no debía estar con lo cual nosotros dejaremos que siga la justicia porque estamos plenamente convencidos de la inocencia de la misma y del buen uso como ha demostrado durante tantos años de su gestión al frente de los diferentes trabajos que ha llevado para muchas concejalías recuerdo que se le imputa por un gasto de 2.000 euros en 4 años en teléfono móvil 2.000 euros en 4 años contrataba buscaba presupuestos etcétera 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 para todos los festejos y actividades municipales un error en este caso por parte del ayuntamiento nosotros confiamos en la justicia gracias ahora tiene la palabra Oscar Sawillo yo aquí tengo la decisión partida en dos evidentemente como partido o un partido no es quien para retirar una acusación que no ha hecho entonces el que tendría que retirar la denuncia sería aquel que la ha efectuado y esperaremos a lo que el juez decida a modo personal yo me considero amigo de Marisa y espero que el juez decida a su favor nada más gracias gracias Fernando Cortés bueno pues la respuesta no porque realmente no sé quién es Marisa Castejón pero me alegro que se haya puesto que haya salido esta pregunta porque nosotros realmente queremos nunca nos hemos presentado a unas elecciones este bate burrillo que hay siempre y estas rencillas nosotros no vamos a entrar nunca en ellas porque solo hay que ir a a mí una cosa que me ha sorprendido mucho es cuando pasa un pleno todas todas estas rencillas que hay pues la verdad es que nosotros no vamos a entrar nosotros queremos dar un aire nuevo y regenerar un poco lo que es el ambiente político y dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos sino a seguir los que gobernaban los que están los que van los que cambian los que vienen los que van y esto esto es una cosa que la verdad es que el desapego de la ciudadanía viene por estas cosas muchas gracias Fernando y para terminar José Luis Benedicto bueno vamos a ver la denuncia por la malversación de fondos en el uso de teléfonos del ayuntamiento la puso el partido socialista de Villalbilla y nosotros denunciamos podemos demostrar cuando queráis al presentar la denuncia nosotros denunciamos al equipo de gobierno no a María Luisa Castejón Pinilla nosotros no sabemos quién ha imputado a María Luisa Castejón Pinilla nosotros nuestra denuncia no la llevo aquí pero la puedo enseñar cuando quieran fue al equipo de gobierno del 2007 al 2011 nosotros siempre hemos entendido que a ella la ha imputado la juez o la fiscal yo que sé no lo sabemos ¿comprenden? pero está imputada bueno no está imputada teóricamente está procesada porque ahora tenemos un escrito judicial en la que dice que esto se transforma en un juicio conjurado porque es malversación de fondos públicos pero que vuelvo a repetir el partido socialista de Villalbilla denunció al equipo de gobierno nada más muchas gracias ahora ¿quién la ha imputado? pues tendrán que preguntar ustedes y por supuesto no retiraríamos la denuncia muchas gracias José Luis vamos con la cuarta pregunta también una pregunta que que se ha dado mucho y también hemos visto obligada a ponerla porque también se ha repetido bastante hay un rumor por todo el pueblo cada vez más insistente de que alguno de ustedes si gana piensa construir un centro religioso en el viso para la divina providencia una especie de centro de prevenir ¿qué tiene de cierto este rumor? que no se oye yo no me he enterado de nada hay un rumor de que se va a construir o se quiere hacer un centro religioso entonces ¿qué opinión tienen ustedes? la pregunta que hay una infinidad mucha gente ha preguntado esto del público comenzamos con Silvia Mela con Silvia Mela por Dios bueno no sé me sorprende esta pregunta teniendo la oportunidad de los de los vecinos de hacer otro tipo de preguntas pero bueno directamente o sea la pregunta ¿cuál es? si se va a construir es que no lo sé yo no sé dónde ha surgido esto pero vamos está claro que nosotros no apoyamos en absoluto con dinero público construir nada relacionado con edificios religiosos porque directamente nosotros somos laicos y como municipio y vamos somos a confesionales en este país por lo tanto creo que no debemos de entrar en eso vale gracias Fernando López rumores hay muchos este es uno solo de ellos vale no sé yo creo que es hora de no creerse todo aquello que llega por supuesto el Partido Popular no va a hacer nada de eso en ningún momento opinamos como bien ha dicho Silvia que los fondos públicos es para gestionar lo público y si si alguien hace algo de eso que no lo sé pues me imagino que será porque compre una parcela y a título privado si cumple todas las normativas los requisitos municipales etcétera 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 podrá hacer lo que quiera como cualquier otra instalación pero por parte del Partido Popular no apoya el utilizar fondos públicos para ese tipo de edificaciones gracias Fernando Cortés y por qué no sé qué está haciendo no sé lo que diga bueno pues me reitero este tipo de preguntas lo único que demuestra es que es necesario que nosotros estemos en el ayuntamiento para poner un poco de seriedad y un poco de cordura por ejemplo no se ha hablado de seguridad por ejemplo no ha habido ninguna pregunta de seguridad claro si al final lo que lo que es lo que se espera es el el que me dice es el uno que ha dicho nosotros en eso no vamos a entrar nosotros somos personas que no debemos nada a nadie somos libres como dice nuestro nuestro el eslogan de campaña voy a aprovechar voy a coger un eslogan nuestro eslogan es que somos libres nosotros no debemos nada a nadie ni buscamos ningún beneficio personal estamos para trabajar por el pueblo y lo que vamos a es a olvidarnos y no vamos a perder ni un minuto en ni a rencillas ni a rumores muy bien muchas gracias José Luis Benedicto de los rumores pues bien pero ya que ha salido el rumor a mí el rumor me da lo mismo pueden construir lo que quieran con que lo paguen ellos y lo hagan en su parcela a mí lo que me preocupa es otra cosa es que se va a construir en el bispo a mí lo que me preocupa es el proceso de regalo el proceso de regalo del CESA del Partido Popular y los trásfugas al Obispo de Alcalá de una parcela eso es lo que me preocupa y eso no es ningún rumor eso es una verdad como un templo que quieren construir bueno muchas gracias José Luis Antonio Barahona bueno evidentemente en la PIN entendemos que eso sería una iniciativa privada y en la iniciativa privada aunque sea una cuestión religiosa la plataforma independiente municipal no va a entrar porque no es un tema que le corresponde en cualquier caso si se va a hacer en el bispo y estamos en el gobierno pues informaremos a los vecinos del biso precisamente de esa pretensión y serán los vecinos los que nos dirán si debemos de oponernos de alguna manera o no oponernos si se hace una parcela privada y lo hace un privado y lo paga con su dinero pues que bien está si a los vecinos del entorno no les parece bien la plataforma independiente municipal estará con los vecinos si es que acaso no les pareciese bien y ya quiero aprovechar para decir como tengo un poquito de tiempo que la página web municipal no es una página amateur ni está hecha por un amateur está hecha por un profesional lo que sucede que lo ha hecho gratis para el ayuntamiento y ese profesional que lo ha hecho gratis para el ayuntamiento es un miembro de la PIN no es amateur es un profesional gracias y por último Oscar aquí los de los hemos alterado un poco no hemos ido pero perdón Oscar no importa así me ha dado más tiempo a pensarme la contestación aunque la tengo muy clara evidentemente pues con dinero público no pero respetamos cualquier iniciativa vecinal de índole religioso de la religión que sea a intentar promover con fondos privados pues cualquier tipo de templo para la celebración de sus eventos religiosos evidentemente los católicos de mi partido como soy yo pues nos gustaría esa iniciativa tenemos un budista en las listas pues seguramente le dé igual los los no profesales los no los que no tienen ningún tipo de creencia de nuestro partido pues dirán que bueno que se podría emplear en otra historia pero al ser una iniciativa privada nos parece muy bien muchas gracias y ya vamos a formular la última pregunta en este en este en esta pregunta no hemos ido un poco con el orden no hemos seguido el perdonar no hemos seguido el que estaba previsto y en esta esperemos seguirlo en esta última pregunta que dice lo siguiente ¿se comprometen ustedes a terminar la legislatura en el mismo partido en el que por el que se presentan? Una pregunta que también ha tenido la verdad que si vemos todos los papelitos que hay aquí son las preguntas que hay no hay ninguna más han salido todas entonces comienza es el orden creo que este es el bueno el que teníamos antes comienza Fernando Cortés el 5 Fernando No Bueno un inciso yo al referirme a la página web no digo que el que la haga no la sepa hacer o no sea profesional yo digo que no tiene el soporte necesario para dar documentos firmas digitales y me refería a eso en cuanto al tema de la pluralidad sí que creo que ahí se puede dar una vuelta grande a la pluralidad en la página web del ayuntamiento en cuanto a si acabaré en el mismo partido en el que me presento la respuesta es sí pues ya está muchas gracias y ahora tiene la palabra José Luis Benedito bueno pues como tenemos un minuto y la respuesta es rápida sobre la página web del ayuntamiento pues es absolutamente plural no sé si ustedes la ven pues verán que yo todos los días puedo escribir en ella que soy de la oposición puedo escribir en ella es absolutamente plural yo ya no entro en aspectos técnicos porque tampoco soy muy técnico pero hasta ahora el partido socialista de Villalbilla no ha podido escribir en la página web del ayuntamiento ni una letra luego sobre que terminaré en el partido socialista seguro o más a la izquierda seguro muchas gracias Silvia Amela de Somos Villalbilla a mí de verdad que en serio es la quinta pregunta y la última creo y yo pensaba que no sé esta oportunidad que dábamos a los ciudadanos se serviría para otro tipo de preguntas pero bueno sí la respuesta es sí acabaré en el mismo partido gracias ahora Antonio Barahona bueno a Silvia había que preguntarle en qué partido se llaman Somos Villalbilla un partido instrumental que se llama Equo elegido por el Círculo Podemos ahí yo creo que deberías explicarte un poco y el espíritu por donde vas no es que no puedes hacer lo que si no bien la plataforma independiente municipal yo llevo 24 años como independiente y como comprenderéis a mis años ya no voy a cambiar ni muchísimo menos yo empecé siendo independiente lógicamente nunca he militado ningún partido y lo respeto a todos porque hacen una labor fundamental que consta que yo soy partidario de la democracia de partidos yo empecé en la plataforma independiente municipal terminaré en la plataforma independiente municipal y como también sé que hay alguien interesado en que me muera antes de tiempo voy a comprometerme a no morirme hasta que finalicen los próximos cuatro años es decir que voy a terminar en la PIN estos cuatro últimos años ¿no? muchas gracias Antonio Fernando López de Partido Popular bueno como tengo un minuto yo la verdad es que vengo de un partido independiente del Partido Popular desde que conocí a Antonio Barahona en el bar de Zulema le dije que yo era un creyente del Partido Popular en la primera conversación que tuvimos tomando una Coca-Cola y le dije cuando no estuviera a gusto pues me retiraría de sus filas y creo que así cumplí mi palabra es un partido al que le tengo respeto por supuesto le voy a tener si no gobernásemos espero que sí haré una firme oposición y les haré sudar tinta pero mi carrera política llegue donde llegue acabará en las filas del Partido Popular y si tuviéramos la suerte de gobernar no duraré más de ocho años yo creo que es una reafirmación de mi ideología que he defendido y creo que él puede confirmarlo durante mi estancia en PIN es un periodo que ha pasado todos sabemos y debemos respetarnos y como bien dije mis diferencias ideológicas y laborales a pesar de que alguno dice que hay mucho detrás bueno habrá lo que tenga que haber me hicieron reafirmarme y volver a las filas a las que yo desde un principio me había pronunciado que pertenecía excepto en el municipio de Villalvilla porque no estaba de acuerdo con la gestión que se hacía estoy repitiendo lo que estoy lo que he dicho muchísimas veces y diré siempre que salga este tema Partido Popular sí acabaré la legislatura salvo que en Madrid me pidan que me marche antes con lo cual lo haría y se acabó no hay más que decir muchas gracias Fernando muchas gracias y por último Oscar Salguillo Salguillo bien termino yo el Salguillo termino yo el debate a ver la culpa es de mi padre que me puso un apellido difícil que se le va a hacer lo asumo con paciencia bien respecto a claro la alusión es clara a Fernando a mi en mi caso en mi caso yo he sido militante del Partido Popular muchos años pero he estado dentro del Partido Popular viendo como se trabaja dentro los últimos tres años y medio y ha habido no una muchas cosas que no me han gustado y no me refiero a ninguna de las personas que han estado conmigo en la oposición municipal ni a las que van ahora en la lista del Partido Popular mi problema viene de arriba de Madrid de como hacen las cosas de como se eligen los temas a dedo de como prima el interés de la Comunidad de Madrid respecto al municipio en el que yo vivo y eso no me gustó hemos visto ahora en los medios de comunicación grabaciones no grabaciones tienes que coger al hijo de la diputada al primo del hermano del tío mira el perro de Esperanza que tiene que pasearlo bueno esos temas a mi y a un grupo de gente no nos gustó y no nos hemos ido enfrente nos hemos ido a una agrupación donde da igual de donde vengas lo que importa es lo que quieras hacer y lo que hagas es decir aquí no somos ni rojos ni azules somos ciudadanos y si quieres saber más ciudadanosvillalvilla.com gracias 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 Oscar a ver si lo digo bien ahora después de toda la noche Oscar Sarguillo gracias y gracias a todos los candidatos por haber llevado este debate de una forma correcta y educada y también seguro que ustedes han agradecido esta forma de que los candidatos han llevado este debate y gracias también a todos ustedes por su atención y respeto ahora son ustedes los que tienen que tomar sacar conclusiones deliberar y pensar a quien votan el próximo domingo 24 de mayo muchas gracias a todos yo solamente quería tomar la palabra no como tema político ni nada por el estilo porque simplemente para agradecer a RK20 a Montse a Cristóbal a Cristian la disposición que han tenido para que podamos hacer este debate y felicitarnos a todos los grupos porque hemos dado un ejemplo democrático de lo que debería ser obligatorio en todos los pueblos el que nos pongamos aquí nos veamos las caras digamos cada uno lo que entendemos de la política es una cosa para felicitarnos todos gracias a todos y que gana el mejor gracias